Mi Pokémon tiene la plantilla de Shukaku 226. Charizard Mega Evolución Piedra de Cimo. Sumu originalmente quería ir a la subasta con Steven, pero Steven estaba demasiado obsesionado con cavar rocas y dejó la cuestión de acompañar a Sumu a la subasta en manos de Wayace. Ya veo, estás aquí por la piedra de Mega Evolución de Charizard. Después de hablar con Steven, Wayace finalmente entendió la razón por la que Sumu vino a las ciudades o Autópolis. Deberías haberme dicho antes. Esa casa de subastas está dirigida por mi amigo. Le pedí que te ayudara a conseguir la piedra de la Mega Evolución de Charizard. ¿Qué tiene de vergonzoso esto? Señor Wayace. Sumu hizo un poco alvergonzado. Wayace negó con la cabeza y dijo con indiferencia. Es sólo una piedra de Mega Evolución. Este es el beneficio que trae el estatus. A los ojos de Normal Trainer, la piedra Mega Evolución es extremadamente preciosa, pero a los ojos de Wayace y otros, es sólo un objeto común y corriente. De hecho, si las piedras de Mega Evolución de Metal Gross no fueran demasiado escasas, Steven no tendría que correr a canto. Con una simple llamada telefónica, la casa de subastas envió la piedra Mega Evolución de Charizard. El responsable de la casa de subastas no es tonto. Sólo necesita pagar una piedra de Mega Evolución para establecer una buena relación con Wayace. ¿Cómo no pudieron hacer tal trato? ¿Es esta la piedra de la Mega Evolución de Charizard? La piedra Mega Evolución en mi mano es azul y negra. Esta debería ser la piedra X Mega Evolución. No hay muchos Pokémon que puedan Mega Evolucionar. Charizard es el único Pokémon que tiene dos formas de Mega Evolución. Si Pikachu es el protagonista del anime, Charizard es el merecido protagonista de varios juegos de Pokémon. La gente le pone el sobrenombre de Masuda, el único Pokémon que se vuelve más fuerte en cada versión y padre biológico del diseñador Junichi Masuda. Sumu también estaba emocionado de obtener la Mega Evolución Stone X, pero no se apresuró a convocar a Charizard para probar la Mega Evolución. Aún no era el momento, y aunque no lo había intentado, tenía el presentimiento de que si quería que Charizard realizara la Mega Evolución ahora, probablemente terminaría en un fracaso. La fuerza de Charizard y su vínculo con Charizard aún no son lo suficientemente fuertes como para completar la Mega Evolución. El propósito de venir a la ciudad de Soctopolis se había logrado y Sumu no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Después de despedirse de Wajaze, Sumu tomó un ferry y corrió hacia el siguiente destino, Larousse City. Larousse City es una ciudad cerca de Lillicore City en la región de Oyen. Es una ciudad tecnológicamente avanzada con pasarelas móviles y robots en forma de bloques. El lugar más famoso es la Torre de Batalla. Sumu vino aquí para Battle Tower. Si quieres mejorar el vínculo con los Pokémon o quieres potenciar la fuerza de los Pokémon, no hay nada más efectivo que los combates. En comparación con buscar ciegamente un rival de batalla, la Torre de Batalla en Larousse City puede satisfacer mejor las necesidades de Sumu. La Battle Tower en Larousse City se divide en dos desafíos, el área para principiantes y el área avanzada. El número de batallas en cada ronda de desafío es 7, y no puedes descansar, cambiar Pokémon ni usar ninguna medicina en el medio. En otras palabras, si un entrenador quiere ganar, debe derrotar a los 7 entrenadores que desafían la Torre de Batalla al mismo tiempo. Ad con 1 contra 7, fue todo un desafío para Switchar y Zard. Otro punto es que Battle Tower se puede desafiar continuamente. Después de superar con éxito 5 rondas de desafíos y obtener 35 victorias consecutivas, el retador puede ascender del área de bajo nivel al área de alto nivel. A medida que aumenta el número de victorias consecutivas, Battle Tower también otorgará diferentes recompensas. Muchos entrenadores desafían las recompensas de Battle Tower. Esta es la Torre de Batalla, ¿verdad? Sumu miró hacia arriba y miró a través de la ciudad llena de tecnología, y vio la enorme Torre de Batalla y el imponente concurso. Sumu no corrió a la Torre de Batalla de inmediato, sino que primero encontró un hotel para descansar. Una vez que desafías a Battle Tower, no podrás salir sin completar 7 rondas de batallas. La mejor opción es recargar pilas y volver a luchar al día siguiente. En la habitación del hotel, Sumu colocó su mochila sobre la mesita de noche. De repente, el núcleo de deoxis en la mochila, que había estado en silencio durante mucho tiempo, emitió una luz deslumbrante. El cristal cristalino llegó al balcón, reflejando a Lucas de concurso bajo la iluminación de la luz de la luna. La luz brilló, deoxis parecía estar convocando algo. Mirando a deoxis Sumu frente a él con una expresión solemne, deoxis debe estar convocando a sus compañeros para que vengan. Larus City es el escenario donde aparece deoxis, el visitante del cielo, en la versión cinematográfica. Deoxis probablemente se irá después de encontrar un socio, entonces, ¿deberíamos evitar que deoxis se comunique con su socio? Sumu rápidamente sacó ese pensamiento de su mente. Su relación con deoxis no era la misma que la que tenía con sus Pokémon. Deoxis se parecía más a su amigo que a su Pokémon. Si un amigo quiere irse y conseguir una vida mejor, ¿por qué debería impedírselo? Después de conquistar Regiroc, la mentalidad de Sumu ya ha cambiado. Los Pokémon legendarios no son invencibles, ni siquiera deoxis. No pasará mucho tiempo antes de que crea que su Vangira puede superar a deoxis. El núcleo de deoxis todavía brilla, y Sumu sólo puede orar en silencio para que el convocado por deoxis sea su compañero y no Rayquaza. Ayer simplemente lo miré desde la distancia, pero después de entrar hoy en la torre de batalla, Sumu se dio cuenta de la prosperidad que había en su interior. El punto de registro no cuenta con personal, sino que está gestionado por inteligencia artificial. La torre también contiene un centro Pokémon, una tienda de la amistad y muchas otras instalaciones. Los entrenadores que vienen aquí pueden competir sin preocupaciones. Sumu Solaceon entró en un área de batalla, y el área de batalla, buena, estaba muy alborotada, con víctores y un pequeño suspiro de vez en cuando. Hay tantos retadores. En el camino, Sumu descubrió que este era probablemente el lugar donde había visto la mayor concentración de entrenadores. A través de la multitud, Sumu llegó al área de descanso de la torre de batalla, que es un lugar para que los entrenadores descansen y reserven batallas. El mundo de Pokémon es realmente extraño. La brecha de nivel tecnológico entre regiones y ciudades es bastante grande. Muchos lugares de Owen aún no están conectados a la electricidad, pero toda la población de la ciudad de Larou se ha entrado en el futuro. Es difícil imaginar que la diferencia sea tan grande. Pero esto no es algo que Sumu deba considerar. Ha experimentado mucha tecnología en su vida anterior y todo tipo de Pokémon misteriosos son su búsqueda en esta vida. Se acercó al monitor en el centro de la sala, insertó su tarjeta de miembro y comenzó a reservar un partido. El proceso de reserva es muy sencillo. Simplemente presione el botón correspondiente según las indicaciones en pantalla y la reserva será exitosa. Hola, el juego comenzará en 10 minutos, ingresa lo antes posible. Después de que la reserva de Sumu fue exitosa, la pantalla frente a ella emitió un aviso del sistema. ¿Tan rápido? Sumu también estaba un poco sorprendida. Salió de la sala y corrió hacia el lugar de batalla organizado por el sistema. Después de pasar por varios campos de batalla donde se libraban combates, Sumu encontró su campo de batalla. Sumu subió al ring y el personal de árbitros y su rival ya estaban listos. Sumu mostró su identificación y luego de que el árbitro confirmó su identidad, anunció el inicio del juego. A diferencia de la mayoría de los campos de batalla, no hay espectadores alrededor del campo de batalla de Sumu. Hay innumerables arenas donde se desarrollan batallas en Battle Tower. Es imposible que el público esté interesado en todos los ámbitos. Solo cuando los jugadores en la arena logren una racha ganadora atraerán gradualmente la atención de la audiencia. Pero llamar la atención no es algo bueno. Una racha ganadora atraerá no solo a la audiencia sino también a quien la termina. Para evitar que la racha ganadora sea demasiado fácil, Battle Tower proporcionará grandes recompensas a los entrenadores que interrumpan la racha ganadora. Esta es la mejor opción para que la mayoría de los entrenadores ganen dinero extra. Después de todo, si te encuentras con un rival que ha ganado muchas veces seguidas pero solo le queda un Pokémon con fuerza física insuficiente, será una gran ganancia y mucha gente querrá probar suerte. Pero esto no es lo que debería preocuparle a Sumu. Ahora es solo un jugador desconocido en Battle Tower. Lo que debería considerar es conseguir más victorias consecutivas lo antes posible. En ese momento, el rival de Sumu había convocado a su Pokémon, Manganaya. Mongonaya es la forma evolucionada de Desertnaya. Su color principal es el verde y su forma es similar a la humana, como un espantapájaros hecho de cactus. Manganaya tiene rasgos de advertencia, como ojos amarillos y una boca formada por un agujero en la cara. Hay muchas espinas de color verde oscuro esparcidas en las extremidades superiores, las piernas y el cuello. Esta columna de color verde oscuro en forma de diamante se extiende hacia abajo desde la parte frontal de su cuerpo. También hay una estructura triangular parecida a una columna al revés en su cabeza. La estructura es más oscura que el color verde de su cuerpo y parece un sombrero. CB, Pokémon. Manganaya. Atributo. Hierba más mal. Fuerza. Nivel principiante en el gimnasio. Potencial. Nivel de gimnasio. El primer rival de Sumu no fue demasiado débil. Si no hubiera conocido a Sumu, no habría sido un gran problema ganar una pequeña racha ganadora. Pero fue una pena haber conocido a Sumu. Sal, Charizard. El rostro de Manganaya estaba un poco feo cuando vio a Charizard. No esperaba que su suerte fuera tan mala. Al principio, se encontró con un Pokémon de tipo fuego que restringió a sus propios Pokémon. Manganaya, Misil Pin. Sin dudarlo, el entrenador de Manganaya lanzó un ataque al comienzo del juego. Lo más indispensable en el cactus son las finas agujas. Después de recibir la orden del entrenador, Manganaya comenzó a girar y densas agujas plateadas fueron lanzadas desde su cuerpo, apuntando a Charizard, que volaba en el aire. Al mirar el Misil Pin lanzado por Manganaya, Sumu rápidamente evaluó la fuerza del Misil Pin, sacudió la cabeza y dijo. Charizard, lanza llamas. Con un estallido, una columna de fuego ardiente y violenta brotó de la boca de Charizard, barriendo capas de ondas de calor, y las llamas que llevaban un aura destructiva se precipitaron directamente hacia Manganaya en el campo. El Misil Pin de Manganaya fue reducido a cenizas por las llamas en el momento en que entró en contacto con las llamas. La llama de color rojo anaranjado no tenía intención de detenerse después del Misil Pin de Burning Manganaya y continuó avanzando ferozmente. Bajo la exclamación de Rival Trainer, Manganaya estuvo involucrado en las llamas. La llama encendió a Manganaya en un instante, y el gemido provino de la llama durante mucho tiempo. Manganaya perdió su capacidad de luchar y Charizard ganó. Una muerte de un solo golpe. Frente a Rival, cuya fuerza era muy inferior a la suya, Sumu no tenía intención de reprimirse. Mostró su lado feroz y derrotó a Rival al instante. Charizard, ignóralo y carga hacia adelante, seis mitos. Frente al ataque de la pistola de agua de Rival, Charizard ni siquiera parpadeó y fácilmente agitó sus alas y se precipitó hacia la pistola de agua. La fuerza de Pokémon quedó claramente revelada en este momento. La pistola de agua de Rival golpeó a Charizard como si le estuviera dando una ducha, sin causarle ningún daño. Charizard corrió frente a Ludicolo, abrazó a Rival con ambas manos y comenzó a girar por la cancha, seguido de una fuerte volcada. ¡Ah! Ludicolo fue golpeado en el campo con mucho polvo y simplemente perdió su capacidad de pelear. Con dos cómodas victorias seguidas, Rival apenas le causó problemas a Charizard. ¡Auge! Charizard, que derrotó a Ludicolo, todavía estaba un poco insatisfecho. La fuerza de Rival era tan pobre que no había forma de entusiasmarse por ello. Está bien, cállate. La competencia de Charizard acaba de comenzar. No pasará mucho tiempo antes de que nos encontremos con el poderoso Rival. Sumu hizo impotente. Con el consuelo de Sumu, Charizard se calmó lentamente y esperó a que comenzara el siguiente juego. Unos diez minutos más tarde, el personal trajo a otro entrenador. Este fue el tercer rival de Sumu hoy. ¿Aoya, estás lista? Preguntó el árbitro. Kingie asintió fácilmente y dijo, estoy listo. Kingie levantó la cabeza y miró el nuevo rostro de Sumu. Realmente no podía animarse. Antes de la batalla con Sumu, sabía que el rival frente a él solo había ganado dos juegos seguidos. No podría ganar derrotando a semejante rival. Apostar demasiadas recompensas. Derrota al rival que tienes delante lo antes posible antes de encontrar un objetivo adecuado. Charizard. Kingie dijo pensativamente, entonces lo usaré para tratar contigo. 17. Por favor, Peliper. Una luz blanca cruzó el cielo y diez Pokémon pájaro de aspecto extraño aparecieron frente a Sulin. Peliper es la forma evolucionada de Wingui y su apariencia es muy similar a la del pelicano de la vida anterior de Sumu. Lo más llamativo del Peliper es su pico. El pico amarillo ocupa la mayor parte del cuerpo. El color principal de las plumas es el blanco y las garras, las puntas de las alas y la frente son azules. Pokémon. Guía del juego. Atributo. Agua más volar. Fuerza. Alto nivel en el gimnasio. Potencial. Nivel de gimnasio. Peliper es un Pokémon muy común en la región de Oyen. Se pueden ver grupos de Peliper en los puertos de la mayoría de las ciudades de Oyen. El Peliper de Kingie es muy poderoso. A juzgar solo por el reino, está al mismo nivel que Charizard de Sumu. No es de extrañar que Kingie tenga tanta confianza. El árbitro ya había dado la orden de iniciar el partido. Sumu estaba a punto de lanzar un ataque cuando Kingie habló. Creo que será mejor que admitas la derrota, tu Charizard no puede ser el rival de Peliper. Oh, ¿cómo es que puedes ver eso? Sumu tenía un poco de curiosidad sobre de dónde venía la confianza de Kingie. Kingie sonrió levemente y señaló el escenario esquí. Sumu miró hacia arriba y vio que el cielo en el escenario estaba cubierto de nupes oscuras y que caería una fuerte lluvia en cualquier momento. ¿Es la habilidad lluvia? Afortunadamente, es el lugar donde se reúnen la mayoría de los entrenadores en Oyen. Como era de esperar, puedes encontrar todo tipo de Pokémon. A diferencia del juego, hay muy pocos Pokémon con la capacidad de llover en el mundo real. Ni siquiera uno entre mil Peliper puede dominar la habilidad de llover. Parece que Sumu ha ganado la lotería. Entonces, es mejor admitir la derrota. Si admites la derrota ahora, todavía tienes tiempo para la segunda ronda del desafío. Aconsejó Kingie. Lo siento, no tengo intención de admitir la derrota. Sumu simplemente se negó. Pokémon como Peliper con habilidad lluvia no son fáciles de encontrar. Por supuesto, si encuentras uno, tendrás que experimentar su poder. Mirando a Sumu, cuyos ojos estaban llenos de espíritu de lucha, Kingie frunció el ceño y dijo con dolor de cabeza. Lo que más odio es que estés tan loco por pelear. Oye, después de pelear contigo, probablemente perderé mi juego de 7. Racha ganadora hoy. Sí, es realmente mala suerte. Lluvia de Peliper. Como no había forma de persuadir a Sumu para que se retirara, no tuvo más remedio que actuar y Kingie inmediatamente emitió la orden. Las nupes oscuras que se acumulaban comenzaron a rodar y, en un instante, una fuerte lluvia abarrió todo el campo de batalla. La lluvia mojó completamente el cuerpo de Charizard y las gotas de lluvia seguían goteando por el rostro de Charizard. Para sorpresa de Kingie, Charizard no mostró ninguna molestia bajo la lluvia torrencial. Incluso vio que Charizard estaba emocionado. ¿Estaba deslumbrado? Absolutamente no. Este Charizard es tan raro como su entrenador. Kingie no se equivocó, Charizard estaba realmente emocionado. Cuanto más desfavorables eran para él las condiciones, más favorables eran para su propio crecimiento. Charizard ve la velocidad a la que aumenta la fuerza de Lapras. Aunque sabe que la rápida mejora de la fuerza de Lapras no se debe exclusivamente a él, Charizard todavía no puede aceptarlo. Ver a la hermana pequeña a su lado superándolo gradualmente en fuerza, fue un gran golpe para Charizard. El orgullo de Charizard no le permite tener celos de los demás, por lo que deja que la ira se derrame sobre sí mismo. Vuelvete más fuerte, vuélvete más fuerte o más débil. El único pensamiento en la mente de Charizard ahora es volverse más fuerte. Cuanto más desfavorable sea el entorno de batalla para ti, mejor. Cuanto más fuerte sea el rival, mejor. Sólo así podrá volverse más fuerte después de derrotar a rival. Auge. Con un rugido, todo el cuerpo de Charizard comenzó a arder. El agua de su cuerpo se evaporó rápidamente. En ese momento, el cuerpo de Charizard ardía con llamas interminables. Desde la distancia, parecía un demonio del abismo. Peliper sintió la presión y se sintió abrumado por el impulso de Charizard. El cuerpo ligeramente tenso mostró el miedo en el corazón de Peliper en ese momento. Kingia, que había estado viviendo con Peliper día y noche, también se dio cuenta de que algo andaba mal. En ese momento, ya no se atrevía a poner ninguna excusa. Debes saber que hoy ni siquiera ha recuperado su capital. Si pierde así, realmente sufrirá una gran pérdida. Peliper, usa hidropump, usa hidropump con todas tus fuerzas. Kingia gritó ansiosamente. No dejes que Charizard se acerque. Si dejas que Charizard se acerque, todo terminará. La orden del entrenador le dio coraje a Peliper, abrió la boca y comenzó a reunir energía. Bajo el efecto de la lluvia, el poder de la habilidad hidropuma llega a su extremo, con gruesas columnas de agua saliendo continuamente de la boca de Peliper. Charizard flota y lo esquiva. Sumu ordenó con calma. Todavía quedan cuatro partidos. Lo que Sumu tiene que hacer no solo es ganar el juego, sino también ganarlo al costo mínimo. Y por favor dame flores. La velocidad de Charizard bajo la condición de competencia Flare Blitz ha llegado a su extremo. Agita sus alas rápidamente, permitiendo que la hidropump del oponente Peliper dispare aleatoriamente, pero no hay forma de golpear a Charizard en vuelo. Sin gastar demasiada energía, Charizard corrió frente a Peliper. Bajo la explosión de llamas, Peliper no tuvo tiempo de reaccionar y fue noqueado fuera del ring por Charizard. Las llamas no causaron mucho daño a Peliper, pero el impacto de Flare Blitz hizo que Peliper perdiera directamente su capacidad de lucha. Después de que Sumu derrotó a tres rivales seguidos, el personal miró a Sumu de manera diferente. El rival que Sumu encontró en estas tres rondas no era débil, pero lo ganó fácilmente. Parece que Sumu está tan motivado que quiere conseguir siete victorias consecutivas de una sola vez. Es posible que haya jugadores que antes despreciaban a Sumu como Kingia, pero después de que Sumu obtuvo tres victorias consecutivas, ya nadie se atreve a menospreciar a Sumu. En algún momento, muchos espectadores se reunieron alrededor del ring de Sumu. Sumu, que había obtenido tres victorias consecutivas, parecía finalmente haber atraído la atención de todos. Sumu, este jugador llamado Sumu es realmente fuerte. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda obtener siete victorias consecutivas. Este es un espectador que vio el juego de Sumu de principio a fin. ¿Es una exageración? No es fácil ganar siete juegos seguidos. ¿Es Sucharizar lo suficientemente fuerte? ¿Tiene suficiente resistencia? ¡Qué broma! En las primeras tres rondas, Sucharizar mató a rival instantáneamente con un solo golpe. Uno de los rivales era Aoya. ¿Crees que Sucharizar tiene suficiente resistencia? ¡Kingia! Los espectadores miraron a Sumu de manera diferente. Kingia no era un don nadie. Era un veterano en Battle Tower. Incluso él fue derrotado. Parecía que Sumu frente a él era realmente talentoso. Posiblemente consiga una racha ganadora de primera ronda. Si no recuerdo mal, Sumu todavía es una novata que viene a Battle Tower por primera vez. Si puede obtener una racha ganadora en la primera ronda como novata el primer día, eso será cierto. Diecisiete. Mientras la audiencia charlaba, el rival del cuarto lugar de Sumu también entró al ring. Una nueva ronda de batalla está a punto de comenzar. Gracias al lector por el consejo. Trabajo. Blaziken, por favor. La rival en la cuarta ronda de Sumu es una entrenadora, pero el Pokémon que usa es Blaziken, que no se ajusta a la estética de la mayoría de las mujeres. Pokémon. Blaziken. Atributo. Fuego más lucha. Fuerza. Nivel intermedio en el gimnasio. Potencial. Nivel de gimnasio. La fuerza de rival era mediocre, pero el Pokémon que usó despertó el interés de Sumu. Sumu recuerda que en la conferencia plata, Charizard de Ash perdió ante Blaziken de Ieyue en la última ronda y se detuvo en los cuartos de final. Blaziken es realmente un buen rival. Blaziken, patada blase. El Blaziken de la niña se inclinó y saltó directamente frente a Charizard. Su mutuose vencero quedó un poco atónito después de ver la actuación de Blaziken. Fue realmente un poder explosivo aterrador. La Pokédex dice que Blaziken puede saltar fácilmente incluso un edificio de 30 pisos, y parece que esto no es todo un alarde. Blaziken corrió frente a Charizard, levantó la pierna y le dio una fuerte patada con su pierna derecha en llamas. No sería divertido si patearan tu poderosa pierna derecha. Lógicamente hablando, la opción más racional de Sumu es dejar que Charizard evite el Blaziken de Blaziken. Está muy segura de que Charizard podrá evitarlo. Pero Sumu renunció a esta decisión en un instante. La razón principal por la que vino a Battle of the Tower no fue para ganar, sino para esperar que Charizard creciera en la lucha contra Pokémon poderosos. La fuga no se aplica a ellos. Además, Sumu estaba emocionado. Había emoción en el rostro de Charizard. Charizard estaba ansioso por pelear con Blaziken. A veces, satisfacer los deseos de Pokémon es más importante que ganar, y Sumu decidió obedecer los deseos de Charizard sin dudarlo. Charizard, puñetazo de fuego. En una batalla de puños y patadas, ¿quién ganará en este enfrentamiento? El público y los dos entrenadores en el campo contuvieron la respiración, esperando el resultado. El puño derecho en llamas de Charizard chocó fuertemente con la pierna derecha de Blaziken. Lógicamente hablando, la pierna debería ser más fuerte que el puño, pero en el momento en que el puño y el pie se encontraron, Blaziken fue derrotado. Vamos. Bajo el golpe total de Charizard, la pierna de Blaziken comenzó a torcerse en el momento en que entró en contacto con rival, y el público incluso escuchó el sonido de la fractura. Blaziken, quien fue derribado al suelo por Charizard, abrazó su pierna derecha con ambas manos, con el rostro cubierto de sudor. Era obvio que Blaziken no tenía capacidad para seguir luchando en ese momento. Las fracturas de Pokémon suelen ocurrir durante las batallas. No es una lesión grave, pero sí dejará importantes peligros ocultos si no se trata a tiempo. La niña no se atrevió a demorarse y, tras admitir la derrota, llevó a Blaziken directamente a la enfermería. Luego, después de que Sumu derrotara de dos rivales seguidos, más y más espectadores se reunieron alrededor del ring de Sumu. En este momento, la mirada de la audiencia hacia Sumu también comenzó a cambiar. Con sólo el último espectador restante, Sumu puede completar una racha ganadora de 7 juegos. Aunque todavía está lejos de la racha de 35 victorias consecutivas en 5 rondas, está al menos un paso más cerca de completarse. Después de completar la primera ronda de desafíos, Mu puede irse a descansar. No puedes descansar entre juegos, pero sí entre rondas. Siempre que completes una racha ganadora, Sumu puede descansar todo el tiempo que quieras. ¿Conoces a este entrenador? Tan pronto como llegue a Battle Tower, completará su séptima victoria consecutiva. Entre los 6 derrotados por Sumu, había muchas caras viejas. Es normal que Sumu sienta curiosidad porque Rocky puede derrotar a tantos veteranos. Probablemente porque la mayoría de los entrenadores en Battle Tower no tienen el hábito de navegar por internet, no reconocieron a Sumu como el entrenador que conquistó Regiroki. Es muy popular en internet recientemente. Oye, pronto aparecerá otro entrenador que puede ganar 10 rondas seguidas en el área juvenil. Al mirar a Sumu en el escenario, la mayoría de la audiencia mostró expresiones de envidia. Battle Tower ofrece grandes recompensas para los entrenadores que puedan completar una racha ganadora. Siempre que puedas ganar 7 juegos consecutivos, podrás canjear algunas buenas recompensas. Pero Sumu no puede estar feliz demasiado pronto. Ahora solo está ganando 6 juegos seguidos. Si pierde en la última ronda, no es muy diferente a perder al principio, Sumu miró a Charizard. Después de 6 rondas consecutivas de lucha, la fuerza física de Charizard estaba a punto de tocar fondo. Luego, bajo la guía del personal, finalmente llegó el último rival. Sumu tuvo suerte. Su fuerza rival en la última ronda fue bastante normal. Charizard derrotó a sus Pokémon en 3 strikes, 5 divisiones y 2 divisiones, y obtuvo la victoria final. Al ver a Sumu ganar con éxito una ronda de 7 victorias consecutivas en el escenario, la audiencia tuvo sentimientos encontrados en sus corazones. Un entrenador se lamentó. Oye, la brecha entre las personas es realmente grande. Lo intenté varias veces, pero como máximo obtuve 5 victorias consecutivas. Ni siquiera pude recuperar el dinero de la inscripción. Gané el primer desafío. 7 victorias consecutivas, oye. Sumu también escuchó la envidia y la emoción de la audiencia. Sonrió levemente, no dijo nada y se preparó para irse. Señor Sumu, espere un momento. El miembro del personal a cargo de esta arena retuvo a Sumu, que estaba a punto de irse. ¿Hay algo más? Sumu preguntó extrañamente. El personal explicó con una sonrisa. Esta es la primera vez que el señor Sumu viene aquí. Es así. En Battle of the Snipe Shot, el campeón puede obtener una cierta cantidad de puntos. Si el campeón gana consecutivamente, puede obtener muchos. De puntos. Estos se pueden canjear por recompensas en el área de recompensas. No todos, como Sumu, vienen específicamente a entrenar Pokémon para 3, 8. Muchos entrenadores que vienen a desafiar Battle of the Tower en realidad vienen aquí por las recompensas de Battle of the Tower. Aunque el objetivo principal no es obtener recompensas, no hay razón para no regalar cosas. Sumu también quiere ver con qué recompensas sueñan la mayoría de los entrenadores en Battle of the Tower. Bajo la guía del personal, Sumu llegó a la sala de exposición lujosamente decorada en cierto piso de la torre de batalla. No había mucha gente en la sala de exposiciones. Aparte del personal, Sumu sólo vio a unos pocos entrenadores dispersos canjeando recompensas. Las paredes de la sala de exposición están enmarcadas con varios tipos de madera, exudando la fragancia única de la madera. En las paredes cuelgan varios objetos. Después de una mirada superficial, Sumu también se sorprendió. Adeste es un Max Repel especialmente diseñado. Cuando viajas en la naturaleza, sólo necesitas rociar un poco en tu cuerpo y estarás tranquilo. Es muy efectivo y el efecto puede durar todo el día. Se puede usar una botella 20 veces. El bastón señaló el color dorado. El spray introducido. Sumu asintió y no tenía intención de carjearlo. Max Repel estaba preparado para entrenadores ordinarios y casi no tuvo efecto en entrenadores de su nivel. Cuando Sumu caminaba en la naturaleza, mientras liberara Pokémon, no habría animales salvajes. El Pokémon se acerca. En la siguiente vitrina hay algunos recuerdos, cosas hechas por Pearl, Stardust y estar pieza de las profundidades del mar. No tienen mucha función más que ser hermosas. No hubo recompensas en la parte delantera de la sala de exhibición que hicieron brillar los ojos de Sumu. Aunque los accesorios en esta área eran buenos, Sumu no los necesitaba. Por favor, llévame adentro para echar un vistazo. Dijo Sumu después de mirar a su alrededor pero no encontrar ningún accesorio satisfactorio. El personal estaba un poco indeciso, probablemente porque los 24 puntos que Sumu tiene actualmente no son suficientes para canjearlos por recompensas más preciosas. Con solo echar un vistazo, debería estar bien. Dijo Sumu con una sonrisa. Después de sopesar los pros y los contras, el personal asintió y dijo. Por favor, síganme. Después de ingresar al área intermedia, las recompensas cambiaron repentinamente. Ya no eran los habituales productos de alta gama. Hay muchas piedras evolutivas colocadas en la ventana de exhibición, incluidas Fide Stone, Tunder Stone y Butter Stone. Incluso Shiny Stone y Dusk Stone, que son bastante raras en el mundo exterior, se pueden encontrar aquí. La calidad de las piedras de evolución que se pueden canjear en Battle Tower es bastante alta, y sin duda son la mejor opción en cuanto a color y otros aspectos. Ah, si el Pokémon en su mano no necesitará piedras de evolución, Sumu habría planeado ganar más puntos aquí para cambiarlos por una piedra de evolución. Sumu, que siguió al personal durante un rato, se detuvo en una sala de exposición para un concurso de decoración. Este es un showroom dedicado al rock. En la ventana de cristal transparente se muestra una variedad de rocas raras, y cada roca tiene una etiqueta en el lateral. Iki Rock, Smooth Rock, Tidal Rock, Earth Rock, los cuatro tipos de roca corresponden respectivamente a cuatro tipos de clima. Granizo, tormenta de arena, lluvia y sol. Sumu se detuvo la primera vez que vio estos cuatro tipos de roca, con los ojos llenos de deseo. Estos cuatro tipos de roca le resultan muy útiles. Iki Rock puede ayudar a Lapras a comprender el clima de granizo más rápido. Sin mencionar Smooth Rock, siempre que pueda mejorar las habilidades de control de arena de Vangila aunque sea ligeramente, valdrá la pena pagar cualquier precio por Sumu. En cuanto a Tidal Rock y Earth Rock, también ayudan mucho a Dragonair y Charizard. Sin embargo, cuanto más valiosos sean los accesorios, más puntos de batalla correspondientes se necesitarán. Sumu hizo un cálculo aproximado. Incluso si obtiene 35 victorias consecutivas en el área de bajo nivel, los puntos que obtiene no son suficientes para canjearlos por un trozo de roca frente a él. Estos preciosos accesorios están preparados para los entrenadores del área avanzada. Ad no hay intención de seguir leyendo. No importa cuán valiosos sean los siguientes accesorios, no serán tan útiles para Sumu como las cuatro rocas frente a ella. Después de saludar al personal, Sumu abandonó la sala de exhibición de premios. Con su objetivo en mente, Sumu de repente se sintió muy motivado. No eligió abandonar Battle Tower directamente y continuar el desafío mañana como lo había planeado. En cambio, fue al centro Pokémon a esperar a que Charizard recuperara sus fuerzas y luego se postuló inmediatamente para la siguiente ronda. De batalla. En media hora. Sumu miró la hora y el lugar que se muestran en el monitor, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Estaba deseando conocer a rival, quien podría ponerlo en serio a continuación. La energía de Charizard continuó llegando a su límite. No pasará mucho tiempo antes de que Charizard pueda superar el nivel del gimnasio y entrar en un nuevo reino. Sumu gana, por favor venga a la arena no. 12 en el área hace lo antes posible para el próximo retador. Al mirar a Charizard, que una vez más obtuvo seis victorias consecutivas, también tomó aliento. Después de ser árbitro en Battle Tower durante tantos años, esta es la primera vez que se encuentra con un retador como Sumu. Después de que la mayoría de los retadores ganan una ronda, deben prepararse cuidadosamente y esperar a que el Pokémon Karta Trump en sus manos vuelva a la condición óptima de competencia antes de comenzar la segunda ronda de desafíos. A diferencia de Sumu, quien solo descansó dos horas. Después de llegar, la segunda ronda de desafíos comenzó sin parar. Lo que es más importante es que después de tantas batallas feroces seguidas, Charizard todavía parece lleno de energía y su rostro está lleno de expectativas, esperando con ansias la próxima aparición de rival. Este Sumu ya ha obtenido 13 victorias consecutivas. No pasará mucho tiempo antes de que pueda ganar dos rondas consecutivas. Esto da demasiado miedo. Debes saber que hoy es su primer día en Battle Tower. Ad la brecha entre genios inmortales es tan grande. Míralo. Él viene aquí para el área de alto nivel. Nadie en el área de bajo nivel puede detenerlo. Simplemente disfruta de su juego y mira un juego. Después de un partido, en poco tiempo ascenderá a la categoría absoluta. La audiencia entre la audiencia habló mucho y muchos entrenadores que vinieron después de escuchar la noticia bajaron la cabeza y no sabían en qué estaban pensando. Ville, ¿por qué no subes y peleas? El orador fue Baize, que también era un anciano del área de nivel inferior. Mucha gente especuló que Baize era en realidad lo suficientemente fuerte como para avanzar a la zona de alto nivel, pero para obtener más de 400 puntos, Baize permaneció deliberadamente en la zona de bajo nivel. Hino puso los ojos en blanco hacia Baize y dijo ¿Dónde estás? Solo tiene 13 victorias consecutivas. Incluso si lo derrotas, la recompensa por bloquear victorias consecutivas no será mucha. Es mejor esperar. No me digas. ¿No lo crees? Baize se rió y dijo. Los héroes piensan igual, sí, yo también lo creo. Finalmente, otro pez grande ha llegado al área de bajo nivel. Sería una lástima matarlo en lugar de criarlo. HMPH, Baize, te aconsejo que demuestres algunas habilidades reales cuando entres al campo. Este entrenador es diferente de los entrenadores que conociste antes. Yeno dijo fríamente. Oh. Baize tenía un poco de curiosidad, sabiendo que su amigo no era alguien por quien Solaceon elogiara a los demás. Es solo una sensación. Me da la sensación de que es muy fuerte, extremadamente fuerte e incluso me presiona más que los mejores jugadores de la zona avanzada. Yeno dijo seriamente. ¿Estás bromeando? Baize dejó a un lado su sonrisa y dijo sorprendido. HMPH, nunca bromeo. No tengo la intención de desafiarlo. Mi intuición me dice que el único resultado de jugar es convertirme en su trampolín. Te aconsejo que te rindas. Después de decir eso, Yeno se fue sin mirar atrás. ¿Escalón? Baize se burló, ¿estás bromeando? Es solo un Charizard que ni siquiera ha alcanzado el nivel élite. No está lo suficientemente calificado como para usarme como un trampolín. Baize apartó la mirada de sus amigos que se marchaban y la devolvió a Sumu y Charizard en el escenario. En ese momento, los ojos de Baize estaban llenos de codicia. Ganemos seguidos. Cuantas más victorias seguidas, mejor. Mientras te derrote, podré sumar muchos puntos de una sola vez. Baize se humedeció los labios y susurró. Treinta y dos victorias consecutivas. Sumu estiró su cuerpo. Ha estado en Battle Tower durante tres días y su racha ganadora finalmente llegó a treinta y dos juegos. Si no pasa nada más, su racha ganadora llegará hoy a treinta y cinco juegos y ya es hora de alcanzar con éxito el área de nivel avanzado. Problema. Sumu en el escenario miró a Baize entre la audiencia y dijo. ¿No estás listo para tocar? ¿Cómo podría Sumu no saber lo que estaba pensando Baize después de haberlo estado mirando maliciosamente desde la audiencia durante varios días seguidos? Baize también estaba un poco sorprendido. No esperaba que Sumu tomara la iniciativa de hablar con él. Baize no quiso ocultarlo, sonrió levemente y dijo. Espera un minuto, espera hasta obtener treinta y tres victorias consecutivas. ¡Qué cazador más codicioso! Sumu sacudió la cabeza con impotencia. Parecía que Baize realmente lo consideraba un trozo de grasa. Sin embargo, Sumu no le prestó demasiada atención. Por el contrario, estaba esperando que Baize tocara. La fuerza del rival en el área junior aún es demasiado débil. Después de tres días consecutivos de batalla, Charizard en realidad no recibió mucha presión. Sin presión, no hay forma de superar tus límites. Ahora la última esperanza de Sumu está en Baize. Si Charizard aún no puede avanzar al nivel elite en la batalla con Baize, Sumu puede pensar en ello después de ingresar a la zona avanzada. Después de derrotar nuevamente a un rival, la racha ganadora de Sumu llegó a treinta y tres juegos. En ese momento, Baize no podía esperar más. Baize, que temía ser arrebatado por otros, rápidamente subió al ring después de que Sumu completara la trigésima tercera batalla. Después de ver a Baize entrar a la cancha, los espectadores se emocionaron. También han oído hablar del nombre de Baize durante mucho tiempo. Como famoso cazador ganador consecutivo en el área juvenil, todos los presentes no son ajenos a Baize. La razón principal por la que mucha gente se reunió aquí es para esperar a que aparezca Baize. También han visto que la fuerza de Sumu no puede ser derrotada por el entrenador de normal. La única esperanza para detener la racha ganadora de Sumu es Baize. Aunque la mayoría de la gente no guarda rencor contra Sumu, todavía estarían emocionados de ver que la racha ganadora de Sumu llega a su fin. Después de todo, había trabajado tan duro en el campo de batalla durante tantos días y todavía no había logrado ningún progreso. Sumu, un novato, estaba a punto de ser ascendido a la zona avanzada apenas tres días después de su llegada, por lo que era inevitable que atrajera la hostilidad de la audiencia. En el momento en que Baize subió al escenario, casi todo el público se convirtió en su partidario, con aplausos y vítores abrumadores esperando que Baize interrumpiera la racha ganadora de Sumu. Parece que tu popularidad no es muy buena. Nadie quiere que continúes con tu racha ganadora. Baize no desperdiciaría una oportunidad tan buena para golpear a Sumu y le dijo a Sumu con una sonrisa siniestra. Sumu sonrió levemente y dijo, es normal, no serán así después de derrotarte. ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Baize dubitativo. Sumu sonrió y explicó, la gente fuera del campo todavía se pone al mismo nivel que yo. Para ser honesto, esto es realmente estúpido. Es obvio que no soy un entrenador al mismo nivel que ellos. Tal vez lo sepan. En sus corazones, pero él se negó a admitirlo. Pero supongo que después de que te derrote, probablemente podrán reaccionar. Para entonces ya no estarán celosos de mí, solo me admirarán. Tienes tanta confianza. Baize dijo con frialdad. ¿Crees que puedes derrotarme? La expresión de Sumu se mantuvo sin cambios, ¿cómo lo sabrías si no lo intentas? Baize también se dio cuenta de que no funcionaría causar daño a Sumu mediante disputas verbales. Dejó de hablar y concentró su energía en el campo de batalla. Sal, Samurot. Baize parecía estar bien preparado. El Pokémon que usó fue Yusanjía de tipo agua de la región de Teselia, que estaba completamente dirigido al Charizard de Sumu. Samurot es un Pokémon monstruo marino azul de cuatro patas con una larga barba blanca que se extiende desde la boca de su cabeza. Hay una enorme punta redonda de color beige en forma de lanza en la parte posterior de su cabeza, y un caparazón en forma de casco sobresale bruscamente en el frente. Su abdomen está cubierto por un caparazón en forma de concha de color gris azulado y sus extremidades están cubiertas con cubiertas segmentadas en forma de brazaletes de color beige. Utilizará lo que parecen ser brazaletes en las extremidades anteriores hechos de conchas llamadas hojas de pie cuando pelea. Espada. El caparazón es como una parte de su cuerpo. La parte inferior de la muñequera y la parte superior y las púas forman las vainas de las dos espadas y las empuñaduras de las hojas del pie, respectivamente. Pokémon. Samurot. Atributo. Agua. Fuerza. Nivel principiante de élite. Potencial. Élite. Charizard realmente conoció a rival esta vez. En términos de atributos, Samurot lo restringió perfectamente y, en términos de fuerza, también estaba un nivel por detrás. Charizard va a luchar duro, no parece fácil tratar con rival. El tono de su muestra va lleno de emoción. Tenía la sensación de que se acercaba el momento de Charizard de romper sus límites. ¿Desesperadamente? Vice sonrió con frialdad, es mejor rendirse obedientemente. De esta manera, no tendrás que ir al centro Pokémon y ser hospitalizado. Aunque se ha estado burlando verbalmente de rival, Vice no se toma nada a la ligera en su corazón. Las palabras de su amigo todavía resuenan en sus oídos. Vice no quiere volcar en la cuneta. Sumo no respondió a la intención de Vice. El juego estaba a punto de comenzar y ella perdió el conocimiento en la discusión verbal. Veamos la verdad a continuación. Agitó su mano derecha vigorosamente, tratando de hacer hervir la sangre de Charizard, Charizard, o la de calor. Charizard también sabía lo poderoso que era el rival que tenía delante. Tan pronto como Sumo terminó de hablar, comenzó a moverse. Batiendo sus alas muy rápidamente, la energía del tipo fuego y la energía del atributo viento comenzaron a fusionarse lentamente. Después de un rato, el viento que transportaba llamas sopló hacia Samurot. Vice y Sumo tenían rivales diferentes a los que habían encontrado antes en la torre de batalla, y tenían bastante experiencia en combate. Frente a la habilidad o la de calor de Charizard, Vice emitió con calma la orden de defensa sin pánico. Samurot, defiende con flujo de agua. A del agua fría apareció de repente alrededor de Samurot, envolviendo a Samurot. La ola de calor sopla sobre el flujo de agua y no puede causar ningún daño a Samurot en el flujo de agua. Las medidas defensivas de Vice surtieron efecto. A continuación, es mi turno. La simple batalla le dio a Vice una idea aproximada de la fuerza de Charizard y se sintió aliviado de sus preocupaciones. Ganó este juego. Samurot, Aquajet. Comenzó el ataque de Vice. El comando de un entrenador de primera es paso a paso. De hecho, Vice es un entrenador experimentado. Al enfrentarse a la habilidad o la de calor de Charizard y utilizar la defensa del flujo de agua, ya había pensado en el siguiente paso. El flujo de agua que originalmente sirvió como escudo de Samurot comenzó a alborotarse y se introdujo una fuerza explosiva en el flujo de agua. El agua ganó energía y se volvió más violenta, lanzando instantáneamente a Samurot fuera del centro del agua. Samurot, que todavía estaba en el suelo, se abalanzó sobre Charizard a la velocidad del rayo. La espada en el caparazón ya no estaba escondida y Samurot sostuvo espadas dobles en su mano y vino amenazadoramente. El rostro de Sumu era solemne, el estallido de Samurot fue completamente inesperado y Charizard no tuvo oportunidad de evitarlo. En este caso, cuando nos encontremos en una carretera estrecha, los valientes 410 ganarán, muestra tu espada. Charizard, bombardeo de llamaradas. En lugar de quedarse donde está, es mejor luchar hasta la muerte. Esta es la elección de Sumu. Charizard también entendió que ahora era el momento crítico, las llamas en su cola estallaron instantáneamente y Charizard entró directamente en la condición de competencia de fuego feroz. Charizard todavía usa el accesorio de carbón usado por Sumu Charmander en su pecho. Después de un largo período de absorción, el carbón se ha vuelto más pequeño que cuando lo llevaba puesto. Ahora sólo queda un corto tramo. Charizard absorbe constantemente la energía del carbón. En este momento, Charizard ha alcanzado la cima de la condición de competencia. La colisión de fuego y agua, ¿quién será el ganador de este enfrentamiento? El público contuvo la respiración y no se atrevió a pestañear por miedo a perderse el enfrentamiento crucial. La distancia entre los dos Pokémon se acerca cada vez más y el corazón de Sumu comienza a latir salvajemente. ¿Podrá ganar? Después de una fuerte explosión, se reveló el final. La brecha entre el nivel Elite y el nivel GIMP todavía es demasiado grande y Fieri Ability ya no puede llenarla. Charizard apretó los dientes y persistió, pero aún así fue brutalmente golpeado por Samurot. Charizard fue derribado y cayó directamente desde Soarind en el cielo, cayendo a los pies de Sumu. ¿Estás bien? Charizard. Preguntó Sumu en voz baja. Charizard sacudió la cabeza vigorosamente y luchó por levantarse nuevamente. Al observar la condición de competencia de Charizard en este momento, Sumu parecía solemne. El impacto provocado por Aquayed no fue el motivo principal de la lesión de Charizard. El factor más importante que causó la lesión de Charizard fueron las espadas dobles de Samurot. Cuando las dos espadas entraron en contacto, Samurot usó las dos espadas para dejar una enorme cicatriz cruzada en el pecho de Charizard. Esta fue la herida más grande en el cuerpo de Charizard. La sangre todavía fluía de la cicatriz de la cruz, y Sumu estaba un poco preocupado de que Charizard perdiera demasiada sangre si continuaban peleando. Sería antieconómico si Charizard perdiera demasiada sangre y se desmayara, lo que provocaría que se consumiera el potencial de Charizard. En este momento, Sumu está sopesando los pros y los contras y si debe continuar luchando. Auge. Un fuerte rugido, Growl, salió de la boca de Charizard. Se dio la vuelta y miró a Sumu con covete en los ojos. Quiere luchar y quiere seguir luchando. Para que Sumu aceptara su solicitud, Charizard usó el lanzallamas en su propia herida sin importar el dolor. Incluso si Charizard tuviera tipo fuego, sería un dolor insoportable tener llamas escupiendo sobre la herida a tan corta distancia. Pero Charizard permaneció en silencio y soportó el dolor. Luego de ser quemado por las llamas, la herida en su pecho olía a quemado, Zek, pero el sangrado se detuvo. Para seguir luchando, Charizard soportó el dolor y usó llamas para tratar las heridas. Mirando al decidido Charizard, Sumu sonrió. Entiendo, Charizard, sigamos luchando. La sangre comenzó a calentarse y Sumu también comenzó a emocionarse. Este es el enfrentamiento Pokémon. Por eso a Sumu le gustan los Pokémon. Lo que él y sus Pokémon persiguen son batallas apasionadas. Vice también vio las acciones de Charizard. Se tocó la nariz y dijo. Ahora creo en las palabras de Ville. De hecho, eres un rival difícil, pero no esperes ganar. Ahora soy yo el que tiene la ventaja. Samurota Quayet. Charizard Flareblitz. En este momento, Sumu dejó la victoria a un lado y se levanta donde quiera que caiga. No importa si inviertes el atributo o si pierdes el primer duelo, solo quiero pelear contigo de frente. La llama de la cola de Charizard ardió al extremo y el carbón en su pecho comenzó a desaparecer visiblemente, desapareciendo sin dejar rastro en unos segundos. En el momento en que Charcoal desapareció, una nueva energía comenzó a estallar en el cuerpo de Charizard, que Charizard nunca antes había sentido. Charizard siente que su condición de competencia actual ha vuelto a su punto máximo, no. Es incluso más fuerte que en su apogeo. La conexión entre el elemento fuego en el aire y él se volvió más íntima, y Charizard tuvo la sensación de que el elemento fuego vendría a adorarlo mientras agitara sus brazos. Para confirmar el sentimiento en su corazón, agitó ligeramente sus alas. Con un estallido, las llamas del cuerpo de Charizard se encendieron en un instante. Las llamas, que eran varias veces más calientes que antes, se concentraron hacia Charizard. En poco tiempo, Charizard recibió una armadura de fuego. En ese momento, Baize también se dio cuenta de que la situación no era buena. Estaba muy familiarizado con la situación actual de Charizard. Susamuro también realizó lo mismo cuando fue ascendido al nivel élite, pero la escena no fue tan explosiva y hermosa como la de Charizard. Pero realmente debe haberse convertido en un trampolín para otros. Baize rápidamente sacó los pensamientos deprimentes de su cabeza. Es imposible perder. Incluso si su Charizard ha sido ascendido al nivel élite, todavía hay una brecha en comparación con Misamuroid. Debes saber que Misamuroid ha estado en el nivel común durante más de un año. Baize, se dijo a sí mismo, consuélate. El segundo enfrentamiento entre los dos Pokémon finalmente está aquí. En comparación con el nervioso Baize, la actuación de Sumu fue mucho más tranquila. Sumu tenía suficiente fe en su Charizard. Samurot no podría ser el rival de Charizard en la misma situación. Así es, así de confianza tienes. Ad la premonición de Sumu era correcta. Volvieron a chocar y la situación cambió drásticamente. Charizard tenía la ventaja absoluta esta vez. Evitando las espadas dobles de Samurot, Charizard golpeó directamente su cintura más vulnerable. Charizard gozó todas sus fuerzas y las llamas de su cuerpo estallaron con todas sus fuerzas, aplastando directamente a Samurot contra el suelo. Al mirar el gran agujero en el campo de batalla, el árbitro también se quedó sin aliento. Los campos de batalla en Battle Tower están hechos de materiales especiales, que son muy difíciles de dañar en circunstancias normales. Oye, si lo hubiera sabido antes, no me habría unido a la diversión. Mirando a Samurot que perdió su capacidad de luchar, Baice dijo impotente. Todo ese tiempo pasado mirando a Sumu ha sido en vano. Después de llevar a Samurot de regreso a la Pokeball, Baice se fue sin mirar atrás. El estado de competición de Samurot no era muy bueno, por lo que tuvo que llevarlo al centro Pokémon para una revisión minuciosa. Tal como Sumu esperaba, cuando Baice fue derrotado por Sumu, los ojos de la audiencia cambiaron cuando miraron a Sumu. Olvidaron los celos y todo lo demás, y ahora todos miraron a Sumu con admiración. Solo quedaba la última batalla y no hubo ningún accidente en la última batalla. Después de ganar fácilmente a rival, Sumu finalmente obtuvo 35 victorias consecutivas y avanzó con éxito a la zona avanzada. Área de canje de recompensas de Battle Tower. Adola, quiero canjear esta Air Rock. Hay que priorizar las cosas. Aunque las cuatro rocas especiales son importantes para Sumu, lo que Sumu más necesita ahora es Air Rock. La principal prioridad es mejorar la fuerza de Charizard lo antes posible, para que Charizard pueda completar la mega evolución es el objetivo principal de Sumu, por lo que Air Rock es la primera opción de Sumu. Está bien, por favor espera un momento. El nombre de Sumu ha sido muy popular en Battle Tower recientemente. Ahora muchas personas en Battle Tower saben que hay un entrenador poderoso en el área de bajo nivel y que obtuvo con éxito 35 victorias consecutivas en solo tres días. Después de ser ascendido al área de alto nivel, el personal no es ajeno a Sumu. Después de escuchar la solicitud de Sumu, el personal rápidamente dedujo los puntos de la tarjeta de miembro de Sumu y le entregó la Air Rock a las manos de Sumu. Después de recibir Air Rock, Sumu no permaneció en el área de redención por mucho tiempo. Después de preguntar sobre la ubicación de la sala de entrenamiento, se fue directamente. Al mirar la figura que se marchaba de Sumu, el personal comenzó a discutir. Estás trabajando muy duro. Tienes que ir a la sala de entrenamiento para entrenar justo después de obtener 35 victorias consecutivas. Oye, no es de extrañar que sea tan fuerte. ¿Crees que Sumu te resulta familiar? ¿Sientes que la has visto antes en alguna parte? A mí, te aconsejo que renuncies a esta idea. Un entrenador como Sumu es un cultivador a primera vista y no estará interesado en ti. Amei puso los ojos en blanco hacia su compañero y dijo. ¿De qué estás hablando? Realmente creo que me resulta muy familiar. El compañero suspiró, sí, sí, no estás familiarizado con ese joven y apuesto entrenador. Estás pidiendo una paliza. Ah, está bien, está bien, me equivoqué, por favor perdóname. Después de dejar Battle Tower, Sumu caminó por Larousse City. Esta ciudad futurista le recordó a Sumu su ciudad natal. Sentada en un asiento público en el parque, Sushu también comenzó a sentirse sentimental. Después de beber la lata de cerveza que tenía en la mano, Sumu estaba a punto de irse cuando una sensación de espiar vino desde su trasero derecho. Sumu giró la cabeza y miró hacia su trasero derecho sin dudarlo. No había rastro de ningún ser vivo. Sumu frunció el ceño y susurró. ¿Se siente mal? No se enregó demasiado, sacudió la cabeza y se fue. Después de confirmar que Sumu había llegado lejos, un Pokémon con cabello blanco puro apareció en la dirección que Sumu acababa de estar buscando. Miró la espalda de Sumu con preocupación en su rostro. Ash, más despacio, más despacio, no tiene sentido correr a la torre de batalla, tu tarjeta de miembro aún no ha sido solicitada. Dijo Misty agotada. A diferencia de sus compañeros, Ash todavía estaba lleno de energía en ese momento, lo sé, primero quiero ir y echar un vistazo. Cuando pienso en los innumerables y poderosos entrenadores en Battle Tower, no puedo controlar el deseo en mi corazón. Eres igual, ¿verdad? Pikachu. Pikachu. Así es. Misty estaba un poco indefensa. Los tres fueron a la ciudad de Larus para llevar a Xiaogan a relajarse. Y por favor dame flores y por razones desconocidas, Xiaogan ahora se deprime cada vez que menciona al profesor Nemu. Para animar a Xiaogan, Misty decidió llevar a Xiaogan a ciudad Larus para relajarse después de discutir con Ash. Ad inesperadamente, después de llegar a Larus City y escuchar que había una Battle Tower en Larus City, Ash dejó todo lo demás a un lado y se concentró en desafiar la Battle Tower. Misty está bien, Xiaogan se ha animado. Ash señaló a Xiaogan, que no estaba muy lejos y estaba cortejando a una dama madura. Al mirar a Xiaogan, que no estaba muy lejos cortejando con entusiasmo a sus hermanas mayores, Misty explotó por completo. Ella se preocupaba mucho por él. ¿Es así como Xiaogan retribuyó su preocupación? Cero. Misty corrió, agarró las orejas de Xiaogan y lo arrastró de regreso al equipo. Xiaogan se ha recuperado. Vamos, Misty, vayamos a la torre de batalla. Dijo Ash emocionado. Al mirar a los dos compañeros a su lado, Misty ya no supo qué decir. Ella asintió y dijo impotente, Lo sé, lo sé. ¿También eres entrenador? Justo cuando Ash y los demás estaban a punto de partir hacia la torre de batalla, un niño los detuvo. El niño debe tener menos de 10 años y usar gafas de montura negra y pantalones cortos de manga corta. Aunque no sabía la intención del chico de detenerlo, Ash asintió y dijo. Sí, soy el entrenador. Genial, ¿puedes dejarme ver tu Pokémon? El niño dijo emocionado. Lo siento, olvidé presentarme. Mi nombre es Xiaosen. Soy de la ciudad de Petalburg. Vine a la ciudad de Petalburg con mis padres y mi hermana para un viaje de turistas. Ningún problema. Ash simplemente aceptó la petición de Xiaosheng. Salgan, Charizard, Skirle, Bulbasaur, Pidegeotto. ¡Qué guapo! Hermana, ven a ver, hay muchos Pokémon que no has visto antes. Xiaosheng se dio vuelta y gritó. Ash, Misty y Xiaogan miraron en la dirección donde Xiaosheng gritaba y vieron a una joven y una pareja caminando lentamente hacia ellos. Ado, entrenador de la región de canto, hola, soy el padre de Xiaosheng, Norman. Soy Caroline, la madre de Xiaosheng. Y yo, soy su hermana Xiaoyao. Durante la conversación con Ash y otros, Xiaosheng se emocionó cuando supo que Ash y su grupo iban a la torre de batalla. Battle Tower, papá tiene muchos entrenadores excelentes allí. Yo también quiero ir allí. Originalmente, la torre de batalla no estaba en el plan de Norman, pero al ver el entusiasmo de su hijo, Norman realmente no quería decepcionarlo. Está bien, entonces, vamos a visitar la torre de batalla con Ash y los demás. Eso es genial, papá. Sunu, quien ingresó a la torre de batalla, descubrió que hoy había varias veces menos entrenadores. 190 compitiendo en el área principal de lo habitual. Solo había unos pocos entrenadores compitiendo en el escenario de batalla. Hubo algunas dudas, pero Sumu no profundizó en ellas. Después de cruzar el área juvenil, se preparó para ir al área de batalla avanzada. Después de completar 35 victorias consecutivas ayer, ahora estoy calificado para ingresar a la zona de batalla avanzada para desafiar al rival más fuerte. Después de tomar el ascensor hacia el área de batalla avanzada, Sumu también estaba un poco emocionada. Desde que Charizard ingresó al nivel elite, pudo sentir que el vínculo entre él y Charizard se estaba profundizando gradualmente. Quizás solo necesitaba una oportunidad para completarlo con Charizard. Mega evolución. Esta es el área de batalla avanzada. A después de salir del ascensor y mirar el área decorada con concurso frente a ella, Sumu sonrió levemente. Antes de que Sumu entrara al área de batalla, aplausos y vítores comenzaron a llegar desde el área de batalla. Siguiendo el sonido, caminé hacia el área avanzada. Al igual que el área juvenil, el campo de batalla en el área avanzada tampoco tenía muchos entrenadores. Todos se reunieron frente a un campo de batalla. Sumu también tenía un poco de curiosidad ahora. Pudo lograr que todos dejaran la batalla y vinieran a mirar. Parecía que ambos bandos de la batalla deberían ser muy fuertes. Después de entrar y ver claramente los dos lados peleando en el ring, Sumu casi gritó. Ceniza. El otro es Norman. En el momento en que conocí a Ash, no me sorprendió demasiado. En cambio, Astonish me impresionó. La apariencia de Ash, junto con la inquietud en su corazón de vez en cuando en los últimos días, hizo que Sumu hiciera una suposición audaz. Rayquaza ya no viene. Sumu se frotó las sienes con fuerza para calmarse. Esta es sólo su suposición. No hay reacción por parte de los Deoxys en la mochila. Si Rayquaza realmente viene, Deoxys tomará medidas. Ocultando sus preocupaciones en su corazón, Sumu se acercó lentamente al ring y se concentró en los dos lados. Aunque este partido atrajo a muchos entrenadores, los Pokémon utilizados por ambas partes no eran muy fuertes. Este tipo de batallas deberían ser comunes en el área de alto nivel y todos deberían estar aquí debido a la reputación de Norman. A del Pokémon que usa Ash es Pikachu. Después de ser entrenado en las Islas Naranja, la fuerza de Pikachu, habilidades de actuación, también ha mejorado mucho y ahora tiene la fuerza de un gimnasio intermedio. El Pokémon que usa Norman es Vigoroth, que coincide con la fuerza de Ash Pikachu. Pokémon. Vigoroth. Atributo. Normal fuerza. Nivel intermedio en el gimnasio. Potencial. Élite. Vigoroth es realmente un Pokémon mágico. Es completamente diferente de su forma degradada, Slaking, o de su forma evolucionada, Slaking. Vigoroth está en estado de competencia, excitado todo el día y está inquieto cuando come. Si no se calma la excitación, habrá escándalo durante toda la noche. La batalla en el campo ha llegado a su fin. Aunque el Pikachu de Ash ha hecho grandes progresos, no hay una buena manera de enfrentarse al Vigoroth de Norman. Frente al enérgico Vigoroth, la ventaja de agilidad de Pikachu se redujo al extremo. Pikachu es realmente rápido, pero Vigoroth tampoco es lento. La estrategia de Ash de derrotar a Vigoroth a través de la velocidad se hizo añicos rápidamente. Vigoroth le dio el último y loco ataque Fury Sweepers. Norman dijo con calma. Después de una larga lucha, la fuerza física de Pikachu estaba cerca del punto de congelación. Los ataques que podrían haberse evitado fácilmente ahora no podían evitarse ni siquiera con todas sus fuerzas. Garras continuas golpean la cara de Pikachu, haciendo que instantáneamente Pikachu pierda su capacidad de luchar. Después de ver una batalla, Sumo estaba un poco emocionada. Caminó entre la multitud y subió al ring. Le dijo a Norman, que estaba a punto de dimitir. Señor Norman, ¿puede usted también tener una batalla conmigo? Soy un taoísta del Viridiam Gim. El dueño Sumo. Ad para que Norman aceptara su solicitud, Sumo reveló su identidad sin preocuparse por nada más. El líder del gimnasio Viridiam Gim. Norman también se sorprendió cuando escuchó las palabras de Sumo. Antes de que pudiera hablar, Ash, Misty y Aoran hablaron primero. Sumo, ¿por qué estás aquí? Los tres miraron sorprendidos a Sumo frente a ellos. Sumo sonrió levemente, debería hacerte esta pregunta. Después de un breve intercambio con algunas personas, comprendieron a grandes rasgos lo que había sucedido. En ese momento, Norman miró a Sumo frente a él con cierta confusión y dijo. Si no recuerdo mal, el líder del gimnasio Viridiam debería ser el señor Giovanni. Parece que Norman respeta mucho a Giovanni y usa el título honorífico de señor. Oh, el señor Giovanni puede sentir que no es lo suficientemente fuerte, así que debería abdicar en favor de alguien más talentoso. Sumo dijo sin ceremonias sin salvar las apariencias para Giovanni. Norman escuchó que Sumo y Giovanni parecían tener problemas para tratarse entre sí. Sonrió levemente, no preguntó sobre el paradero de Giovanni y aceptó fácilmente la solicitud de batalla de Sumo. Ningún problema. Como líder del gimnasio de la ciudad de Petalburg en la región de Ohen, Norman comprende las reglas de la alianza. Incluso si Giovanni abandona el gimnasio Jovan en 3, 4, no encontrará simplemente a alguien que sea el líder del gimnasio Jovan. La capacidad de Sumo para ganar el puesto de líder de gimnasio de Jovan Gim muestra que la fuerza de Sumo no debe subestimarse. Fuera del campo, Xiao Shen y Ash dijeron. ¿Este hermano mayor también es el líder del gimnasio? Aunque el hermano mayor también es el líder del gimnasio, creo que papá definitivamente ganará, porque el gimnasio Petalburg es el gimnasio más fuerte de la región de Ohen. Las palabras de Xiao Shen también llegaron a oídos de otros entrenadores. Los entrenadores que observaban la batalla asintieron en silencio. Aunque la alianza Ohen no calificó la fuerza de cada gimnasio, el gimnasio Petalburg es el gimnasio más fuerte de Ohen. Para que todos lo vean. Después de todo, Norman es conocido como la persona número uno entre los Elite Four. Eso es realmente una coincidencia. Misty no pudo evitar decir. ¿Qué casualidad? Xiao Shen no entendió a qué se refería Misty. Misty levantó la cabeza y dijo con orgullo. Jiwan Gim es también nuestro gimnasio más fuerte en Canto. Misty y Xiao Shen se llevan muy felices, pero en términos de relación, ella es naturalmente más cercana a Sumu. Además, ahora es la batalla entre Canto y Ohen. Como sucesora de Ceruleal Gim, Misty definitivamente estará del lado de Sumu sin dudarlo. Después de escuchar las palabras de Misty, la audiencia que originalmente estaba viendo la emoción se emocionó. ¿El líder de gimnasio más fuerte de Canto? Entonces este partido es emocionante. ¿Quién crees que ganará? Por supuesto que es el señor Norman. La fuerza del señor Norman es insondable. Escuché que su fuerza ya alcanzó el nivel Elite. A excepción de Xiao Gan, Misty y Ash, casi todos los demás creían que Norman podría obtener la victoria final. Hubo una animada discusión en la cancha 24, pero los dos oponentes en la cancha deblaban mucho más en serio. Tras obtener el consentimiento de los dos, el árbitro anunció el inicio del partido. Luego de recibir la instrucción del árbitro para comenzar el juego, Sumu y Norman lanzaron la Pokéball que ya habían preparado sin dudarlo. Sal, Charizard. Sal, Explode. Explode es la forma evolucionada de Loudred. Todo su cuerpo es básicamente morado y tiene una boca enorme. Los Explode viven principalmente en cuevas en montañas profundas y bosques antiguos. Explode tiene un temperamento rudo, se enoja fácilmente cuando se le molesta y ataca a quienes lo molestan. El método de ataque de Explode es diferente al de la mayoría de los Pokémon. Este es un Pokémon que puede usar el sonido como arma. Pokémon. Explosión. Atributo. Normal. Fuerza. Elite de alto nivel. Potencial. Elite. Después de comprobar la fuerza de Explode a través del ojo de detección, Sumu también sintió frío. Norman parecía darle gran importancia a esta batalla con él, y el Explode que mostró fue muy poderoso. Explosión aullido. Norman dio la primera orden con calma. Norman puso completamente a Sumu en la misma posición que él. Al principio no lanzó un ataque a ciegas, sino que comenzó a fortalecerse. Después de recibir las instrucciones de Norman, Explode comenzó a rugir fuerte. Mientras rugía, el impulso de Explode aumentó rápidamente. Sumu no estuvo inactivo cuando Norman y Explode se fortalecieron. También decidió dejar que Charizard usar a las habilidades fortalecidas. Charizard, danza del dragón. Aunque Charizard no posee el tipo dragón, todavía tiene sangre de dragón en su cuerpo, lo que también le permite a Charizard aprender algunas habilidades de dragón, dragón dance es una de ellas. Una danza misteriosa e intensa. Mientras Charizard baila, su fuerza y velocidad han mejorado enormemente. Los dos Pokémon fueron fortalecidos casi al mismo tiempo. En el momento en que completaron el fortalecimiento, comenzaron a atacar. Charizard eligió su habilidad especializada Fire Type Fire Spin. Las llamas brotaron de la boca de Charizard y rodearon a Explode. Después de un tiempo, Explode quedó atrapado en el Fire Spin. Ante la situación en Fire Spin, la expresión de Norman se mantuvo sin cambios y con calma ordenó a Explode que lanzara el comando de ataque. Explorando la hipervoz. El método de lucha único de Explode finalmente se reveló frente a todos, pero esta no fue una buena experiencia para todos los presentes. Un enorme rugido, Growl, salió de la boca de Explode, haciendo que todos se taparan los oídos al unísono. Sumu se tapó los oídos y se veía fea. No había forma de defenderse del ataque sónico de Explode, y la voz de Utroar provocó enormes vibraciones, causando un gran daño a Charizard en el aire. Aunque cada uno usaba habilidades de ataque, Explode era obviamente el lado más dominante. Fire Spin parecía poderoso, pero en realidad no causó mucho daño a Explode. El ataque invisible de Hyper Voice realmente causó que Charizard sufriera una gran pérdida. Todavía existe una brecha visible entre la élite de bajo nivel y la élite de alto nivel. Todavía existe una gran brecha entre la condición física y el poder de habilidad de Charizard y Explode. Justo cuando Sumu no sabía qué habilidad usar a continuación, en su mano, la piedra clave evolutiva comenzó a brillar ferozmente. Una sonrisa apareció en el rostro de Sumu, finalmente estaba aquí, había estado en la torre de batalla durante tanto tiempo sólo para que llegara este momento. Sumu levantó su mano derecha en alto y la piedra clave de evolución en el brazalete de su mano derecha brilló con la piedra Mega Evolución décimo usada por Charizard. Vamos, Charizard Mega Evolución. El emocionado gruñido de Sushu llegó a oídos de todos. ¿Charizard también puede Mega Evolucionar? Después de escuchar la llamada de Sumu a Growl, Ash le preguntó con entusiasmo a Xiaogan a su lado. Ash, que ya había visto Mega Evolución en la conferencia Índigo Plateau, no era ajeno a Mega Evolución. Después de enterarse de que Charizard también podía Mega Evolucionar, Ash estaba indescriptiblemente emocionado. Debes saber que él también tiene un Charizard, lo que significa que mientras obtenga la piedra Mega Evolución y la piedra clave de evolución, su Charizard también podrá completar la Mega Evolución. Xiaogan no respondió a la pregunta de Ash, porque la información oficial sobre la Mega Evolución no se ha revelado por completo, por lo que la comprensión de Xiaogan sobre la Mega Evolución es casi la misma que la de Ash, y también hizo la vista gorda. ¿Mega Evolución? El público que mira el partido junto al ring ahora está lleno de preguntas. A diferencia de Kanto y Chengdu, que han publicado cierta información sobre la Mega Evolución, Owen Adianz aún no ha revelado ninguna información relacionada con la Mega Evolución. Entonces los entrenadores que vieron el juego vieron Mega Evolución por primera vez. Miraron con incredulidad a Charizard, que estaba atravesando un gran cambio en el ring, y no tenían idea de lo que estaba pasando. Mega Evolución, parece que esta batalla se está volviendo cada vez más interesante. Norman dijo con una sonrisa. Como líder de gimnasio, Norman tiene un profundo conocimiento de las Mega Batallas. También está recolectando en secreto piedras de Mega Evolución. Su Pokémon Trump Kart Tetragón también es capaz de Mega Evolucionar, pero su suerte no es tan buena como la de Sunu. Bueno, la piedra Mega Evolución del Vagosaurus no es común. Lleva más de tres meses coleccionándolo y aún no lo ha encontrado. En este momento, la Mega Evolución de Charizard en el campo se completó, la luz blanca se disipó lentamente y Charizard desapareció frente a todos por primera vez. Haz las extremidades de Mega Charizard. El mayor cambio entre Charizard y Charizard es que las llamas de sus cuerpos cambian de rojo a azul debido al aumento de temperatura. Los dos enormes cuernos de dragón que crecen en la parte posterior de su cabeza hacen que Charizard parezca aún más feroz y aterrador. Después de completar la Mega Evolución, Charizard también se está adaptando al nuevo poder en su cuerpo. De su boca emergen llamas de color azul oscuro, lo que lo hace aún más asesino. La Mega Evolución es realmente un poder codiciado. Norman, que sintió la mejora en la fuerza de Charizard, dijo con emoción. Puede hacer que Charizard, que es muy inferior a Explode, tenga instantáneamente una fuerza comparable a la de Explode. Es realmente un poder aterrador. Al mirar a la aterradora criatura parada en elevándose en el cielo, el rostro de Tian Li se volvió solemne. Por no hablar del público. En ese momento, todos en la audiencia, incluso Ireki, no se atrevieron a tomar aire y todos miraban el duelo en la cancha con concentración. Señor Norman, comencemos. Después de que Charizard completó la Mega Evolución, el rostro de Sumu se llenó de emoción y no podía esperar a ver el poder de Mega Charizard. Charizard fuego fatuo. Tan pronto como Sumu terminó de hablar, una aterradora llama de color profundo apareció de repente en el cuerpo de Explode sin ningún signo de repentina. Norman no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Explode quedó envuelto en llamas azules. A la diferencia del Fear Spin anterior, que era como la picazón de un niño, esta vez el Willowish de Charizard causó daño a Explode en un instante. Aparecieron quemaduras de llamas visibles en el cuerpo de Explode. Auge. El dolor causado por la llama hizo que Explode, que ni siquiera era una persona de buen carácter, se volviera aún más irritable. Comenzó a volverse loco y lanzó un violento rugido hacia Charizard. Norman no tiene intención de detener a Explode. A diferencia de la mayoría de los Pokémon, Explode solo puede ejercer toda su fuerza cuando está presente Rage. Entonces, cuando vio a Explode caer en una condición de competencia loca, Norman no solo no lo detuvo sino que sonrió. Sumu finalmente vio lo aterrador que es hoy un Explode enojado. Además de la boca de Explode, los otros agujeros de su cuerpo también emitían una variedad de sonidos, y la mezcla de sonidos provocaba a la gente un terrible dolor de cabeza. Sumu, que acaba de sufrir las consecuencias fuera de la cancha, no pudo soportarlo, sin mencionar a Charizard Ardx, quien fue el objetivo principal de Explode en la cancha. Todo tipo de ruidos hicieron imposible que Charizard pensara con calma, y pronto, al igual que Explode, Charizard también entró en una loca condición de concurso. Las llamas azules en la cola encendieron todo el cuerpo de Charizard, y las llamas fantasmales hicieron que Charizard pareciera que llevaba una armadura. Debido a que la temperatura de su cuerpo era demasiado alta, Sumu incluso pudo ver humo blanco elevándose alrededor de Charizard. Esto se debía a que la alta temperatura estaba evaporando el elemento agua en el aire. La batalla en el campo ha entrado por completo en una condición de competencia feroz. Sumu y Norman ya no mandan. Charizard y Explode, que han caído en la locura, ya no pueden escuchar ninguna orden en este momento. Ahora luchan exclusivamente por instinto. Para que Explode cerrara la boca y se calmara lo antes posible, los pies de Charizard comenzaron a lanzar llamas. Con el avance de las llamas, Charizard llegó a Explode en un abrir y cerrar de ojos. En momentos críticos, Charizard confía más en sus capacidades cuerpo a cuerpo que en ataques de largo alcance. La llama del inframundo había encendido por completo el brazo derecho de Charizard, y su brazo derecho estaba envuelto con la llama del inframundo. Charizard usó todas sus fuerzas para golpear la cara derecha de Explode sin dudarlo. Auge. Hubo un ruido fuerte que hizo temblar la tierra y el golpe devastador en la cara derecha obligó a Explode a detener el ataque sónico. Después de que Explode resistió el golpe fatal de Charizard, dio varios pasos hacia atrás, sacudió la cabeza vigorosamente e intentó Smell y Insults lo más rápido posible. El instinto biológico le dice a Explode que debe encontrar una manera de defenderse, de lo contrario será terrible. Antes de que Explode pudiera pensar en una manera de lidiar con eso, su cuerpo ya había comenzado a moverse. El mismo puño, la misma mejilla derecha de rival, Explode eligió responder de la misma manera. Boxeo de megatones. Sumu incluso pudo escuchar el sonido de huesos rompiéndose cuando el puño de Explode golpeó la cara de Charizard. A pesar del dolor desgarrador, Charizard no se asustó por el ataque de rival. Charizard recuperó la compostura bajo la influencia del dolor. Soportó el dolor causado por el desgarro en su mejilla y conscientemente escupió la sangre de su boca en la cara de Explode. A la sangre roja brillante nuló los ojos de Explode y perdió la visión en el momento crítico de la batalla. Esto fue simplemente un golpe fatal. Tilde perdido corchete de apertura exclamación de cierre cuando vio que Charizard sufría grandes pérdidas pero usaba tranquilamente la sangre como arma ofensiva, Norman supo que la diosa de la victoria había comenzado a inclinarse hacia rival. La predicción de Norman fue correcta. En el momento en que Explode perdió la vista, fue recibido por una violenta tormenta. Sin darle tiempo a reaccionar, los puños seguían golpeando su cuerpo como una fuerte lluvia en junio. Un puñetazo, otro puñetazo, otro puñetazo. Explode quiso persistir y contraatacar, pero todo fue en vano. Charizard no le dio ninguna oportunidad de defenderse. Después de establecer el liderazgo, Charizard se volvió extremadamente tranquilo y no le dio a Explode ninguna oportunidad de regresar. Otro puñetazo. Juan Mozao, bajo los continuos golpes, Explode realmente no pudo aguantar. Se tambaleó y quiso seguir peleando, pero al final, sus plantas cedieron y cayeron sobre el ring. El juego terminó y el público quedó en completo silencio. Solo el resultado anunciado por el árbitro resona en los oídos de todos. En este momento, Xiaoxen era como un gallo derrotado, abatido. Realmente no esperaba que su padre, quien pensaba que era invencible, perdiera ante otra persona. A diferencia de su hijo Xiaoxen, Norman aceptó la derrota con calma. Se acercó a Sumu con una sonrisa, extendió la mano y dijo. Fue un enfrentamiento maravilloso. Norman también suspiró en su corazón, el gimnasio Viridian era realmente bien merecido. Si volvemos a pelear, papá definitivamente no perderá. Xiaoxen todavía estaba luchando con la batalla anterior, hablando disparates con su hermana. Norman negó con la cabeza y dijo impotente. Xiaoxen, Sumu es muy fuerte. Incluso si peleamos de nuevo, no estoy seguro de poder vencerlo. Papa. Dijo Xiaoxen sorprendido. Debes saber que Norman siempre ha sido un entrenador seguro. Incluso cuando se enfrentó al Elite Four Norman de Owen, nunca se rindió. Sumu Charizard probablemente no sea tu Pokémon más fuerte. Norman dijo con una sonrisa. Explode tampoco es la carta de triunfo del señor Norman. Sumu respondió con la misma sonrisa. Después de abandonar la torre de batalla, el aire de repente se volvió más fresco. En los últimos días, Sumu casi durmió en la torre de batalla. Hacía mucho tiempo que no respiraba aire fresco. Sopló la brisa y Sumu se puso enérgico. Originalmente estaba planeando despedirme de Norman, Ash y los demás y regresar solo al hotel, pero las personas de antes aparecieron nuevamente. Sumu, que caminaba al frente del equipo, se detuvo. El resto de la gente solo pudo seguir a 183 y dejar de caminar. Ash quería hablar, pero Misti lo detuvo. Koichi se llevó el dedo índice a la boca para silenciar a Ash. Sumu se detuvo, cerró los ojos y buscó a la criatura que lo miraba en secreto. Con la ayuda del poder espiritual, Sumu finalmente se fijó en la criatura que lo estaba espiando en secreto. Estaba en su parte trasera derecha. Se dio la vuelta rápidamente, y esta vez no dejó escapar a la misteriosa criatura escondida en la oscuridad. Absol. Al mirar la criatura que encontró, Sumu dijo palabra por palabra. Absol. Todos miraron en la dirección que señalaba Sumu y finalmente vieron el Absol en la boca de Sumu. Esta es una joven bestia de la calamidad. No parece grande. Tiene pelo blanco por todo el cuerpo, lo que hace que la gente quiera tocarlo. El descubierto Absol no optó por escapar esta vez. Simplemente miró a Sumu desde la distancia, con preocupación en sus ojos. El cristal de la mochila comenzó a brillar deslumbrantemente y no muy lejos estaba el preocupado Absol. Si todavía no podía adivinar lo que estaba a punto de suceder, Sumu podría suicidarse. Apareció un aviso del sistema frío, Ceag. Misión principal. Rayquaza ataca. Este Pokémon super antiguo que tiene un interés en su territorio diferente al de cualquier otra vida ha olido el aroma de Deoxys. Rayquaza solo tendrá una forma de lidiar con los Pokémon que irrumpan en su territorio, que es destruyelo. No importa de dónde escape, ni siquiera quiero que Rayquaza abandone la caza. Ahora tienes dos opciones. Entregarle a Deoxys a Rayquaza o luchar junto a Deoxys. La calificación de la tarea no se puede evaluar y la recompensa depende del grado de finalización. Sumu respiró hondo y caminó hacia Absol con una sonrisa. Absol se asustó un poco, pero no se fue. Se quedó donde estaba. Sumu se arrodilló, acarició suavemente el cabello de Absol y dijo en voz baja. No te preocupes, estaré bien. Absol estaba temblando. Sentía que el poder aterrador se acercaba cada vez más. Podía sentir las dificultades con mayor sensibilidad que otros Pokémon. Sumu cargó a Absol y caminó de regreso al equipo. Le entregó Absol a Ash y le dijo. Ayúdame a cuidarlo bien. Sin decirle mucho a Ash, Sumu volvió a ver a Norman y le dijo. Señor Norman, vaya de buscar al alcalde de la ciudad de Larous y pídale que abra el sistema de protección de toda la ciudad. El rostro de Norman cambió. Ciudad Larous tenía un sistema de protección, pero normal sólo se activaría cuando sufriera un desastre. Combinado con la anormalidad de Sumu, Norman estaba un poco preocupado. ¿Qué pasó, Sumu? El corazón de Sumu comenzó a latir violentamente. Estaba a punto de enfrentarse al mayor poder de combate de Owen. Sumu también estaba un poco asustada. Era diferente a la situación anterior cuando se enfrentó a Meutuo en la nueva isla. En ese momento, Sumu sabía que Meutuo no atacaría a los humanos, por lo que se atrevió a abordar la nueva isla sin dudarlo. Pero Raikwaza y Meutuo eran diferentes. A los ojos de Raikwaza, no hay mucha diferencia entre humanos y hormigas. Para lograr sus propios objetivos, Raikwaza no durará en eliminar a toda la población humana en Larous City. Si no tienes cuidado, realmente podrías morir. Pero no hay forma de esconderse. Mientras Sumu se lleve a Deoxys con ella, este día llegará. En lugar de preocuparse por el futuro, es mejor tomar una resolución hoy. Sumu respiró hondo, sonrió fácilmente y dijo. No es nada, es sólo que Raikwaza viene, y si no me equivoco, viene por mí. H más 4. De repente Norman, conocido por su calma, no pudo evitarlo más y gritó fuerte. ¿Qué le pasó a papá? Preguntó Xiao Shen dubitativo. Al parecer el resto del grupo no se dio cuenta de la gravedad de la crisis. Sumu, quédate en la ciudad y espera el rescate. Informaré a la situación al señor Steven y a todos los élites. Norman persuadió. No quería ver morir a Sumu en vano. Sí, a los ojos de Norman, no había diferencia entre luchar sólo contra Raikwaza y morir. Después de pensarlo brevemente, Sumu rechazó la propuesta de Norman. Si se escondiera en Larous City, lo más probable es que provocaría disturbios en Raikwaza. Si Raikwaza, furioso, ataca con todas sus fuerzas, el sistema de defensa de Larous City no durará mucho. Además, Raikwaza está aquí sólo para él, así que ¿por qué no esconderse y esperar a que lo rescaten? Nunca había tenido ese hábito en sus dos vidas. Su padre en su vida anterior siempre le había enseñado a no ser una persona que sólo causaría problemas a los demás. Siempre había hecho esto y esta vez no sería la excepción. Sumu no dijo más, llamó a Charizard, le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo. Lo siento mucho, tengo que dejarte enfrentar ese peligro conmigo. Charizard no habló, miró a Soarin en el cielo. En algún momento se han acumulado nupes oscuras en el cielo de la ciudad de Larous, y se están gestando truenos en las nupes oscuras. El cielo estaba tan oscuro que parecía que iba a caer a cántaros en cualquier momento. Todos los ciudadanos de Larous City también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Muchos Pokémon ya corrían asustados. Entonces, por favor, señor Norman. Sumu no dijo nada más. Sin dudarlo, saltó sobre la espalda de Charizard y corrió hacia el cielo de la ciudad. La luz brillante se convirtió en un rayo de luz altísimo y se disparó directamente hacia el cielo. Hubo rugidos en el oscuro cielo nublado. Retumbar. Densas nupes de tormenta se acumulan en el cielo sobre la ciudad de Larous. Al mirar las nupes de tormenta que rogaban en el cielo, Sumu apretó su mano derecha y esperó en silencio. Al ver los cambios repentinos en los rostros de los ciudadanos de Larous City en Soar y Gindeski, ya habían sentido la crisis que se avecinaba. La antigua bestia feroza trincherada en la capa de Hideki ha llegado, Dragón Clau atravesó las nupes oscuras y, en el rugido del trueno, el rey de la elevación en el cielo de hoy mostró su verdadera apariencia a todos los súbditos de abajo. Rayquaza. El rugido desató un huracán, haciendo que la ropa de Sumu crujiera. Aunque estaba mentalmente preparada, cuando se enfrentó a Rayquaza, Sumu todavía estaba un poco sin aliento debido al aura abrumadora de Rayquaza. Esa fue suficiente presión para hacer temblar el alma. Simplemente perfora las uñas en la carne y sólo el dolor hará que Sumu se mueva. Deoxys en la mochila también sintió la llegada de Rayquaza, y el hermoso cristal comenzó a cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, el cristal se transformó en Deoxys. Nadie comprende mejor los horrores de Rayquaza que Deoxys, quien está conectado con Sumu a través de Sichik. Vete, vete de aquí. Había preocupación en las frías palabras. Sumu negó con la cabeza y no dijo nada, sus acciones mostraron su actitud. Sacó la pokeball de Vangirá, activó el botón y Vangirá apareció después de una luz roja. En el momento en que apareció Vangila, aparecieron densas masas de arena bajo los pies de Vangila. Después de un rato, las arenas se juntaron formando una nube de voltereta. Después de cruzar varias regiones y buscar durante incontables años, finalmente encontré el objetivo. Mirando a Deoxys debajo de él, Rayquaza mostró una sonrisa feroz. Rayquaza, que viajaba a través de las nubes, abrió su gran boca y la energía normal se acumuló rápidamente, formando una aterradora bola de energía. El poder aterrador se podía sentir desde una gran distancia. Ya viene, ten cuidado de evitarlo. Sumu, que montaba a Charizard, saludó y gritó. Auge. Auge. Sumu, Vangila y Deoxys evadieron con éxito el ataque del destructor Rayo de la Muerte, pero el sistema de defensa de la Rous City, que no pudo moverse, no tuvo tanta suerte. Aunque el sistema de defensa de la Rous City no fue destruido directamente después de ser golpeado por el destructivo rayo mortal de Rayquaza, la ciudad comenzó a temblar violentamente. La tierra empezó a rugir. Si sufriera algunos ataques más como éste, la ciudad de Larus, que originalmente fue construida en una pequeña isla, probablemente se hundiría. Pulso oscuro de Deoxys. Naturalmente, Sumu no podía simplemente ver a Rayquaza destruir la ciudad, por lo que ordenó al Pokémon en sus manos que lanzara un contraataque. ¿Cómo podría Deoxys olvidar el daño que Rayquaza le causó a sí mismo? Simplemente irrumpió accidentalmente en el territorio de Rayquaza y Rayquaza lo persiguió sin piedad. Si no fuera por la vitalidad incomparable de la familia Deoxys, podrían haber muerto hace mucho tiempo. Las manos de Rayquaza. Los enemigos están extremadamente celosos cuando se encuentran y extremadamente enojados cuando se enfrentan a Rayquaza. El cristal en el cofre comenzó a emitir una luz fantasmal. La luz aterradora golpeó el cuerpo de Rayquaza, causando que Rayquaza sintiera un poco de dolor y lanzó un raje roar. En la ciudad, Norman, Ash y otros se pararon en una plataforma alta y miraron a las personas que luchaban en Soar y Mindeski con preocupación en sus rostros. Absol en los brazos de Ash gimió, aparentemente preocupado por la seguridad de Sumu. No te preocupes, Sumu estará bien, Absol. Ash acarició la cabeza de Absol y lo consoló suavemente. No te preocupes, todos estarán bien. Mientras Sumu pueda persistir por un tiempo, la situación mejorará. Me comuniqué con la alta dirección del Yance y no pasará mucho tiempo hasta que alguien venga al rescate. Norman dijo con calma. Es realmente incómodo esconderse entre la multitud y depositar tus esperanzas en una sola persona. Si hay una manera, Norman realmente quiere salir corriendo y luchar codo con codo con Sumu. Pero él es realmente impotente. Ninguno de los Pokémon en su mano tiene la capacidad de volar, por lo que Norman realmente no puede ayudar en absoluto en esta batalla por volar en el cielo. Su mirada volvió al campo de batalla. Y por favor dame flores y cero. Rayquaza Raje, quien fue golpeado por Dark Pulse, giró la enorme Dragon Tail hacia Deoxys. Deoxys continúa atacando, déjamelo a mí. Dijo su con calma. Al ver la cola del dragón, que era tan grande que cubría completamente todo el campo de visión, acercándose cada vez más, Sumu comenzó a actuar. Vangira, ataúd cubierto de arena. Vangila en el costado ya terminó de prepararse, y una mano gigante hecha completamente de arena agarra firmemente la cola de Rayquaza, de lo contrario no dará un paso más hacia adelante. ¿Cómo pudo Deoxys perder una oportunidad tan buena? La parte roja del cuerpo se convirtió en alas y Deoxys comenzó a volar con el viento. Bajo la influencia del viento, Deoxys llegó frente a Rayquaza casi instantáneamente. 00 psicochoque. Ondas psíquicas rosadas emanaron del cuerpo de Deoxys y las ondas golpearon por completo a Rayquaza. Rayquaza Raje, quien fue engañado por rival uno tras otro. Su energía comenzó a dispararse y Sandvender Skull ya no pudo controlar el cuerpo de Rayquaza. Aléjate. Deoxys. Sumu gritó en voz alta. La reacción de Sumu ya fue rápida, pero todavía no tenía tiempo. La cola del dragón rompió el control de la tauda atrapado en la arena y golpeó con fuerza de Deoxys en la cara, enviándolo a volar directamente. Afortunadamente, esta no era la primera vez que Deoxys y Rayquaza luchaban entre sí. Conociendo el terror de Rayquaza, mantuvo sus nervios tensos. Cuando escuchó el grito de Sumu, inmediatamente cambió a una postura defensiva, por lo que Rayquaza no lo mató directamente. Después de ser golpeado a varios cientos de metros por Rayquaza, Deoxys recuperó el control de su cuerpo. Todo su cuerpo parecía desmoronarse y el dolor era insoportable. Sin tiempo para curar la herida, Deoxys apretó los dientes y voló hacia Rayquaza. La batalla lleva algún tiempo y Rayquaza se ha dado cuenta de quién es su mayor enemigo. Puso su mirada en Sumu. Con su coeficiente intelectual extremadamente alto, sabía que mientras se ocupara del entrenador que había estado al mando, Deoxys sería mucho más fácil de tratar. Cuando notó que Rayquaza se estaba prestando atención a sí misma, Sumu quiso maldecir. Este Rayquaza no tiene ninguna virtud marcial. Él es simplemente más malvado que una organización malvada. Cuando los dos ejércitos están peleando, él no considera cómo derrotar a rival mediante el poder duro, sólo piensa en alguna conspiración torcida y desagradable. Lo desprecia. El desprecio de Sumu obviamente no tuvo mucho efecto. Rayquaza, que estaba decidido a erradicar al rival más grande, apuntó a Sumu con un destructivo rayo mortal. Charizard, lanza llamas. Vanjirá, escudo de arena. No importa qué tan rápido fuera Charizard, no podía destruir el rayo de la muerte tan rápido como podía. Sumu estaba inusualmente tranquilo cuando se acercaba la crisis. Las llamas brotaron de la boca de Charizard, formando pilares de fuego, golpeando las ondas de luz de color azazán que corrían hacia Sumu. 867 Charizard había hecho todo lo posible, pero la brecha entre él y Rayquaza todavía era demasiado grande. La columna de fuego sólo bloqueó la onda de luz durante unos milisegundos antes de ser derrotada. Al ver la columna de fuego destruida y la luz de la muerte dispersarse, Sumu no entró en pánico en absoluto. El escudo de arena de Vanjira se había condensado y tenía suficiente confianza en su Pokémon Trump card, Sumu. La destructiva luz de la muerte golpeó el escudo de arena y la energía comenzó a consumirse rápidamente. Aunque la destructiva luz de la muerte rió por última vez en esta competencia por la energía, la energía restante ya no fue suficiente para causar ningún daño a Sumu. Sumu ordenó a Charizard debajo de él que esquivara fácilmente las ondas de luz de energía restantes. El hiperveam con toda su fuerza no causó daños sustanciales a Sumu. Rayquaza estaba un poco enojado. Abrió su enorme boca y comenzó a condensar energía nuevamente, preparándose para darle a Sumu un golpe fatal. Mirando a Rayquaza que todavía estaba condensando energía, Sumu levantó ligeramente las comisuras de la boca y sonrió con frialdad. Este Pokémon legendario estaba demasiado concentrado en él y se olvidó de su mayor amenaza. Con alas rojas parpadeantes, Deoxys golpeó detrás de Rayquaza en algún momento. Los tentáculos rojos crecieron rápidamente, convirtiéndose en un Binewit y uniendo fuertemente la boca de Rayquaza. La energía en la boca de Rayquaza todavía se estaba condensando. Al darse cuenta de que la situación no era buena, Rayquaza todavía luchó violentamente. Rayquaza encontró a Deoxys montado sobre su cabeza y estiró sus garras para agarrar a Deoxys con fuerza. Bajo la bendición de la energía del dragón, las garras de Rayquaza se volvieron extremadamente afiladas y raspó varias heridas en el cuerpo de Deoxys en un instante. La sangre emanaba de la herida y la expresión de Deoxys no cambió en absoluto. Estaba lleno de determinación. No sólo no tenía intención de soltarse, sino que aumentó su fuerza y presionó firmemente las mandíbulas superior e inferior de Rayquaza. La energía estaba a punto de estallar y el rostro de Rayquaza se puso feo. ¡Ah! Se produjo una violenta explosión en la boca de Rayquaza y la sangre siguió fluyendo. Las heridas de la explosión volvieron locos a Rayquaza. Agarró los tentáculos de Deoxys con ambas garras y los destrozó. El dolor de que le arrancaran el brazo casi hizo que Deoxys se desmayara. Al final, fue sólo con tenaz perseverancia que Deoxys sobrevivió. Ya no se atrevió a quedarse al lado de Rayquaza, ayudó al Dual Wing Beat detrás de él y rápidamente se distanció de Rayquaza. La fuerte vitalidad le permitió a Deoxys detener rápidamente la herida desgarrada. El brazo roto no fue una lesión grave para Deoxys, quien tiene una gran vitalidad. Siempre que se le dé tiempo, puede completar el brazo rápidamente. Del renacimiento. Pero lo que más le falta ahora es tiempo. Deoxys, primero ocúpate de tus heridas y déjanos esto a nosotros. La voz de Sumu llegó a los oídos de Deoxys. Deoxys entendió que era una cuestión de vida o muerte y no tuvo tiempo para dudar. Eligió creerle a Sumu. Después de que Deoxys miró profundamente a Sumu y Vagila, alejó a Dual Wing Beat del campo de batalla y comenzó a regenerar su brazo derecho. Deoxys se había causado heridas tan graves. Rayquaza nunca se rendiría. Después de determinar la posición de Deoxys, rugió hacia Deoxys. Jaja, parece que nos han subestimado. Sumu sonrió y habló con Vagila. En lugar de exponer el gran defecto en su espalda, Rayquaza tuvo que lidiar con Deoxys primero. Rayquaza fue demasiado desdeñoso con Sumu y Vagila. Vagila, bestia con cola de Jade. Sumu quiere ver si Rayquaza todavía se atreve a atacar a Deoxys sin escrúpulos bajo la amenaza de Vagira Tailetbeast Jade, una energía aterradora vino desde atrás, y Rayquaza le dijo directamente que si la ignoraba, probablemente resultaría gravemente herido si fuera golpeado por esta energía. ¿Vale la pena arriesgarse para deshacerse de Deoxys? Rayquaza pronto tuvo una opción. Inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a condensar energía en su boca. Ondas de choque tipo dragón fueron escúpidas por su boca. El Jade bestia con cola de Vagila está casi listo. El enfrentamiento entre dragón Pulseita y Tailetbeast Tama. En el momento en que las dos energías chocaron, se desató un fuerte viento y las consecuencias del impacto se extendieron, destruyendo muchos edificios en Ciudad Laus. El escudo protector en Laus City puede proteger directamente contra ataques de energía, pero es impotente contra las consecuencias de la explosión. Los vecinos de la ciudad estaban temblando. La escena apocalíptica de elevándose en el cielo rompió sus defensas internas. Los llantos y lamentos llegaron uno tras otro. Todos estaban orando, orando para que Sumu pudiera ahuyentar al antiguo gigante en el cielo. Ash, Shiaogan, Misty, vayan a la torre de batalla y llamen al entrenador y luego vayan conmigo a rescatar a los residentes de la ciudad, ordenó Norman con calma. Las secuelas de la batalla entre Sumu y Rayquaza han causado confusión en la ciudad. Como líder de gimnasio, Norman debe dar un paso adelante 3-0 en este momento para proteger la ciudad. Después de conseguir trabajo para todos los que lo rodeaban, Norman ya no dudó y convocó al Pokémon que tenía en la mano para ir al lugar del desastre a rescatar a la gente. Charizard se levanta y trata de evitar la onda expansiva. Sumu agarró firmemente a Charizard debajo de ella y gritó. Bajo el fuerte viento, comenzaron a aparecer muchas heridas en los brazos de Sumu, pero en este momento, a Sumu ya no le importaban estas heridas menores. Encontrar una manera de acabar con Rayquaza era la máxima prioridad. Hacer clic. La acirada hoja de viento cortó directamente el brazalete en la mano de Sumu y la piedra Mega Evolución cayó directamente del aire. La cara de Sumu estaba un poco fea. Originalmente, quería encontrar una oportunidad para que Charizard completara la Mega Evolución, pero ahora no había otra manera. El rostro de Rayquaza se volvió cada vez más sombrío. Como gobernante de los Pokémon ultra antiguos, no había sufrido tal lesión en incontables años. Emitió un silbido horrible desde su boca manchada de sangre y emitió un sonido de aire desgarrado en el cielo. Sumu miró hacia arriba y ocurrió una escena impactante. Los meteoritos que llevaban llamas llameantes rugieron hacia él. Grupo Estrella Dragón. Como movimiento definitivo de los Pokémon de tipo Dragón, Dragón Star Swarm tiene enormes efectos secundarios. Incluso Rayquaza de repente se cansó después de usar Dragón Star Swarm. Vangila también vio el meteorito en elevándose en el cielo. Recogió arena desesperadamente para rescatar a Sumu, pero estaba demasiado lejos de Sumu y no tuvo tiempo de rescatar. Al ver meteorito acercándose cada vez más a ella, el corazón de Sumu estaba extremadamente congelado. ¿Vas a morir? Esta es la primera vez que Sumu se enfrenta a la muerte a una distancia tan cercana. Justo cuando Sumu se había resignado a su destino, Charizard debajo de él dejó escapar un rugido de rabia. Su rugido resonó en el cielo. En este momento, Sumu podía sentir claramente la culpa en el corazón de Charizard, culpándose a sí mismo por ser débil 24. El tiempo parecía haberse detenido. Sumu sonrió y le dijo a Charizard debajo de él. Has hecho un buen trabajo. Después de decir eso, Sumu cerró los ojos y esperó tranquilamente la decisión de su destino. En ese momento sucedió algo inesperado. Sumu sintió que la energía de su cuerpo comenzaba a agotarse y el cuerpo de Charizard comenzó a emitir una luz blanca deslumbrante. Bajo la luz blanca, la figura de Charizard comenzó a cambiar. La luz blanca se disitó, Charizard evolucionó a Charizardi. ¿Evolución del vínculo? Aparte de la legendaria evolución del vínculo, Sumu no puede pensar en ninguna otra razón por la cual Charizard podría evolucionar directamente a Charizardi sin ayudar al poder de la piedra de evolución. El Charizardi evolucionado comenzó a moverse directamente y el meteorito se acercaba cada vez más. Tuvo que ser necesario que Sumu escapara de la cobertura del grupo meteorito. Charizardi, que ha completado su mega evolución, es extremadamente rápido. Va y viene entre las multitudes de meteoritos, evitando por poco los ataques de meteoritos. Cuando encuentre un meteorito que no pueda evitar, abrirá su garra de dragón y aplastará el meteorito frente a él directamente. El grupo meteorito, originalmente mortal, convirtió a Charizard mega evolución en Charizardi. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Al ver que Charizardi y Sumu escaparon con éxito de la cobertura del dragón Star Cluster, el rostro de Rayquaza se volvió aún más feo. Charizardi evolucionó con éxito a Charizardi y se mejoró el poder de combate del lado de Sumu. El brazo derecho de Deoxys casi ha terminado de regenerarse y no pasará mucho tiempo antes de que pueda regresar al campo de batalla. Sin mencionar a Vangira, no sufrió ningún daño durante toda la batalla y ahora se encuentra en su máxima condición de competencia. Por otro lado, la herida en su boca aún no ha sanado y la sangre sigue fluyendo. Junto con el gran consumo de rendimiento después de usar Dragón Star Group, su condición de competencia ha caído al punto más bajo. Después de que Rayquaza miró ferozmente a Sumu, se dio la vuelta y se preparó para irse. Sumu también notó los pensamientos de Rayquaza, se burló en respuesta y le ordenó a Vangira. Vangira, San Shuriken. Él no es la virgen. Casi muere a manos de Rayquaza. ¿Cómo podría no guardar rencor? Ahora que la balanza de la victoria ha comenzado a inclinarse hacia él, si deja que Rayquaza se escape así, teme no poder dormir durante varias noches. La arena se condensó en la mano de Vangira y el enorme Shuriken tomó forma al instante. Vangira inyectó continuamente la energía del atributo del viento en su cuerpo en el Shuriken. El Shuriken en su mano comenzó a girar rápidamente. Después de sentir que el tiempo casi se había acabado, Vangira comenzó a moverse y arrojó con fuerza el Shuriken que tenía en la mano hacia Rayquaza. El Shuriken de arena con el atributo de viento hace que el fuerte viento ruga hacia Rayquaza. Rayquaza obviamente no esperaba que cuando estuviera listo para darse por vencido y continuar luchando, Sumu y los demás se atrevieran a aferrarse a ello. Fue simplemente irrazonable. Fue tan misericordioso que les permitió a estos mortales una salida, pero no se sintieron agradecidos y se atrevieron a contraatacar. La ira llenó el corazón de Rayquaza. Si la razón no lo hubiera reprimido, se habría dado la vuelta y habría seguido luchando. El Shuriken detrás de él se acercaba cada vez más. Rayquaza concentró su energía en su garra derecha. Cuando el Shuriken estuvo frente a él, apuntó a una de las garras de desolación. Rayquaza originalmente pensó que la arena frente a él se rompería instantáneamente bajo su dragón Klau, pero sucedió una escena increíble. El Sand Shuriken no sólo no fue destrozado por la garra del dragón, sino que en realidad giró aún más rápido. El elemento viento en el Shuriken entró en pleno juego en este momento. El viento violento surgió del Shuriken de arena, cortando todo lo que estaba a la vista. La primera en llevar la peor parte es la pata derecha de Rayquaza. Aparecieron cicatrices profundas en el hueso en la pata derecha de Rayquaza. La sangre brotó desesperadamente de la herida de Rayquaza. Rugido. A diferencia del raje anterior, esta vez el rugido fue más doloroso. No puedo quedarme más aquí, el dolor disipó la rabia en el corazón de Rayquaza y la razón ocupó por completo el cerebro de Rayquaza. Lieku 310-A y se ha dado cuenta de que si continúa luchando, es probable que muera aquí. Manteniendo el odio firmemente en su corazón, Rayquaza atravesó el cielo y huyó hacia la capa de ozono sin mirar atrás. Charizardi, date prisa, date prisa, recoge la sangre del dragón. Sumu instó con entusiasmo. La sangre de dragón es un tesoro sin importar en qué novela se encuentre, y lo mismo ocurre con la sangre de dragón en el mundo Pokémon. Además, la sangre de dragón frente a ti no es la sangre de dragón normal, sino la sangre de dragón del antiguo dragón Rayquaza, que debería contar. El nivel más alto de sangre de dragón pura de Pokémon. Sin el recordatorio de Sumu, Charizardi sintió la atracción hacia sí mismo por la sangre del dragón que caía como gotas de lluvia en el aire no muy lejos. Aceleró su velocidad hasta el punto de correr bajo la lluvia de sangre, abriendo su enorme boca para devorarlo locamente. Sangre. El poder en el cuerpo de Charizardi, bañado en la sangre del dragón, aumentaba rápidamente y el sonido de la versión mecánica de la mejora del sistema sonó en los oídos de Sumu. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. De repente, Charizardi absorbió mucha más energía de la que su cuerpo podía soportar y Charizardi no pudo soportarlo más. Comenzó a escupir llamas por la boca, ventilando el exceso de energía en su cuerpo. Todavía queda mucha sangre de dragón y Bandila tampoco está inactiva. Su cuerpo también contiene sangre de dragón, y la sangre de dragón también le es de gran ayuda. Yo el rescate siempre llegaba tarde, Sumu estaba acostumbrada. Con una mirada en blanco, Steven y Sumu llegaron rápidamente desde el cielo en Flash Metagros y comenzaron a dirigir a Charizardi para que aterrizara. La crisis se ha resuelto y ahora la máxima prioridad es tratar la lesión en la mano. Su herida todavía sangraba y no podía sentir dolor durante la batalla debido al aumento de adrenalina. Después de la batalla, comenzó a sentir un dolor desgarrador proveniente de su brazo. Las densas cicatrices parecen telaraña normal, y sólo mirarlas hace que la gente se estremezca. Afortunadamente, Norman en la ciudad ya había hecho los arreglos necesarios y el personal médico ya estaba justo debajo. Tan pronto como Sumu aterrizó, la enfermera Joy corrió con un botiquín médico para ayudar a tratar la herida en su mano. Después de ver que Sumu estaba sano y salvo, Absol se separó de los brazos de Ash, corrió hacia el lado de Sumu y lamió con cuidado el brazo herido de Sumu. Al mirar a Absol frente a ella, Sumu se sintió suave y dijo con una sonrisa. No te preocupes, pequeño, todo estará bien. La crisis terminó, el sistema de protección de la ciudad de Larous comenzó a cerrarse lentamente y la ciudad entera volvió a la condición de competencia operativa normal. Bajo el mando de sus superiores, los trabajadores del gobierno comenzaron a contar las pérdidas de la ciudad y rescatar a los afectados. No pasará mucho tiempo antes de que Larous City vuelva a la normalidad. Ad Sumu, ¿estás bien? Steven llegó apurado después de recibir la noticia. Al final, no tuvo tiempo de ponerse al día con la batalla con Rayquaza. Si Steven hubiera llegado más rápido, Rayquaza no habría escapado sano y salvo con solo heridas leves. El Steven frente a ella no parecía tan animado como Sumu había visto antes. Probablemente fue porque fue convocado en la cueva. En ese momento, Steven estaba completamente vestido como un minero. Había polvo y todavía tenía mucho barro en la cara. Sumu bromeó. Steven, los fans probablemente se sentirán muy decepcionados si te ven así. Este tipo de Steven no encaja en la imagen del amante de sus sueños. Al ver que Sumu todavía estaba pensando en bromear, Jinxiao se sintió aliviado. Preguntó con curiosidad. ¿Por qué Rayquaza apareció repentinamente en Larous City? Lógicamente hablando, Rayquaza normal no tomaría la iniciativa de atacar a los humanos. Sumu suspiró impotente, señaló a Deoxys no muy lejos y dijo. Rayquaza debería estar aquí para Deoxys. Mirando en la dirección del dedo de Sumu, Steven se dio cuenta de que había otro Pokémon aquí que nunca antes había visto. ¿Deoxys? ¿Le guarda rencor a Rayquaza? Steven continuó preguntando. ¿Tienes algún rencor? Sumu pensó detenidamente por un momento y respondió. Deoxys es un Pokémon amante de la paz. Es leal pero no le gusta pelear. Iniciará la política cuando sea necesario. Pero es un Pokémon del universo, así que entiendes por qué Rayquaza no lo suelta. Sumu volvió a suspirar. Sí entiendo. Steven asintió. Ad no sabe mucho sobre Deoxys, pero Steven está familiarizado con Rayquaza, quien siempre ha aparecido en las leyendas de Owen. Rayquaza ha estado volando alrededor del mundo en la capa de ozono, aterrizando solo en lugares específicos para descansar. Le da gran importancia al territorio y atacará a cualquiera que invada su hábitat y hará todo lo posible para eliminarlo. Dado que Sumu dijo que Deoxys es un Pokémon del universo, entonces Deoxys debe haber llegado a este planeta a través de la capa de ozono. En otras palabras, Rayquaza ha considerado a Deoxys como un intruso en su territorio. Según la comprensión que Steven tiene de Rayquaza, Rayquaza nunca lo dejará pasar. Steven miró solemnemente a Sumu y dijo. ¿Qué vas a hacer? Sumu entendió lo que Steven quería decir y sonrió con frialdad. Eh, no lo dejaré así. Tarde o temprano, le quitaré la piel y le daré calambres. Ja 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 ja. Realmente te vi bien. Vamos, te apoyo. También creo que Rayquaza está muy descontento. Steven le dio el visto bueno a Sumu. A nadie le gusta Rayquaza, un Pokémon legendario que es extremadamente territorial y no se toma en serio a los humanos. En los mitos y leyendas de Oren, Rayquaza siempre ha aparecido en una imagen negativa, por lo que la mayoría de la gente de Oren no tiene una gran impresión de Rayquaza. La enfermera Joy, que estaba aventando el brazo de Sumu, quedó completamente sorprendida. Debes saber que Steven y Sumu estaban hablando de Rayquaza, no de perros y gatos. En realidad quería darle a Rayquaza algo de color para ver. Tenía un poco de dudas de que le pasara algo en los oídos. Su mente estaba en blanco ahora y estaba aventando a Sumu por puro instinto. Sumu finalmente fue llevada en camilla. Sintió que la lesión no era demasiado grave y que estaría bien con un simple vendaje. Sin embargo, la enfermera Joy, médica, no lo creía así. La enfermera Joy insistió en que Sumu fuera hospitalizada para observación. Sumu finalmente se comprometió. Han pasado tres días desde la crisis de Rayquaza y Sumu también lleva tres días en el hospital. Después de una serie de exámenes, hoy finalmente puede recibir el alta del hospital. Sumu, ¿qué es esta losa de piedra que tienes en la mano? Me hace sentir que quiero poseerlo. Steven se apoyó contra la pared y dijo dubitativo. Sumu sonrió misteriosamente, esto es un secreto. No es que Sumu quiera vender algo, sino que realmente no sabe cómo explicarle a Steven la pizarra que tiene en la mano. Esta pizarra fue recompensada por el sistema después de que Sumu completara la misión de Rayquaza. Según el nombre del sistema, esta pizarra se llama Shasha Slate. Según la suposición de Sumu, el efecto de esta losa de piedra debería ser similar al de las 18 piezas de Arceus. Mientras sostengas esta losa de piedra, puedes absorber el poder en la losa de piedra. La capacidad del Pokémon para manipular arena se disparará. No hay necesidad de pensar demasiado, esta pizarra está hecha a medida por el sistema para Vangila. Sumu tiene la intuición de que mientras pueda comprender el poder de la losa de piedra y utilizarla para su propio uso, la fuerza de Vangila marcará el comienzo de un cambio repentino. Existe una alta posibilidad de que Vangila entre en un nuevo reino y lo utilice. En términos sencillos, es el reino de Dios. Las crisis vienen con oportunidades. Esta vez Rayquaza atacó. Aunque Sumu casi muere, lo que obtuvo fue suficiente para poner celoso a cualquiera. La losa de piedra de Vangila, la evolución del vínculo de Charizard y la amistad de Deoxys. Después de luchar lado a lado, Deoxys reconoció completamente a Sumu y se convirtió oficialmente en el Pokémon de Sumu. Él conquistó a Deoxys. Pequeño, vamos, come. Sumu colocó el cubo de energía en su mano frente a Absol, se agachó y lo miró en silencio. Este Absol parecía un poco desnutrido y un poco tímido. Sumu tardó varios días en establecer una amistad con él. En la entrada del cubo de energía, Absol parecía ebrio. Estaba deambulando solo. Esta fue la primera vez que probó una comida tan deliciosa. Absol, ¿quieres viajar conmigo? Si viajas conmigo, podrás comer comida deliciosa todos los días. El tono de Sumu no sonaba diferente al de un niño extraño que secuestraba niños. El coeficiente intelectual de Absol no es bajo. Entiende el significado de viajar juntos. Después de pensarlo brevemente, Absol asintió con la cabeza. Absol odia estar solo. La noche es el momento más difícil cuando una persona deambula afuera. Siempre se siente solo cuando está solo mirando las estrellas. Quiere amigos. Después de ver a Absol estar de acuerdo, Sumu finalmente dejó de lado sus preocupaciones. Tuvo una buena impresión de Absol frente a él y lo siguió para recordarle en silencio el desastre. Es un Pokémon verdaderamente de buen corazón. Después de recibir 000 y tomar Absol, Sumu usó el sistema para comenzar a escanear la situación de Absol. Pokémon. Absol. Atributo. Malvado. Fuerza. Nivel de entrada de élite. Potencial. Nivel de gimnasio. El potencial de Absol no es alto. Es solo a nivel de gimnasio. Debe considerarse como el potencial más bajo entre los Pokémon que Sumu ha conquistado. Pero a Sumu no le importaba en absoluto. En su nivel actual, el talento de Pokémon ya no era la primera opción y el contacto visual era lo más importante. Con el sistema en el que confiar, siempre puede encontrar Pokémon con talentos sobresalientes, pero no es tan fácil encontrar Pokémon con buen ojo. Además, conquistar Pokémon no es necesariamente luchar. La habilidad especial de Absol sigue siendo muy buena. Incluso si Absol no puede convertirse en su principal fuerza de combate, confiar en su habilidad especial para predecir desastres es suficiente para ocupar un lugar en sus manos. Justo cuando Sumu estaba a punto de apagar el sistema, el mensaje nítido del sistema volvió a sonar. ¿Hay otra misión? Sumu estaba un poco emocionada. Ahora el sistema no emite tareas, pero una vez que se emiten, las recompensas son asombrosas. Ahora incluso ha salido la pizarra, y se estima que Arceus se entregará directamente. Oye, felicitaciones al anfitrión por conseguir el nuevo Pokémon Absol. Se ha detectado que Absol y el rey Mu de 5 colas tienen un grado de coincidencia del 97%, y la fusión ahora está comenzando. Timbre. La fusión se completó. Felicitaciones al anfitrión. La reina Abo obtendrá la plantilla del rey de la ciencia. Después de no tener plantillas de fusión durante mucho tiempo, Sumu incluso olvidó que su sistema se llamaba sistema de fusión de bestia con cola. Proporcionar tareas no es la función principal del sistema, pero darle a Pokémon las plantillas de bestia con cola correspondientes es la capacidad principal del sistema. Ad la fuerza de Absol, que se integró con la plantilla del rey Mu, comenzó a aumentar a pasos agigantados. Élite de nivel medio, nivel principiante del gimnasio, nivel de entrada de élite, en menos de medio minuto, la fuerza de Absol mejoró de élite veginera élite intermediate. Afortunadamente, ahora no hay nadie más alrededor de Sumu. Si alguien más ve la creciente fuerza de Absol, es posible que haya comenzado a dudar de su vida. Después de mejorar su fuerza, la forma del cuerpo de Absol también ha sufrido cambios trascendentales. Absol, que originalmente parecía un poco atrofiado, ahora parece tener una figura perfecta. El cabello blanco y brillante, las extremidades poderosas, superan con creces el tamaño de la misma raza, la hoz en la cabeza brilla intensamente y el cuerpo exuda el aura de un hombre fuerte. El propio Absol estaba un poco confundido por los cambios en su cuerpo, inclinando la cabeza y pensando. Sumu le acarició suavemente el cabello y dijo suavemente. Relájate, Zae, no pasará nada. Puedes volver a la Pokéball y descansar un rato. Sumu sacó la Pokéball que había sido preparada y volvió a poner a Absol en la Pokéball. Ash y otros regresarán pronto, y si ven a Absol, tendrán que pasar mucho tiempo para verlo, por lo que Sumu simplemente no quiere que Absol aparezca frente a ellos. Después de que el avión aterrizó en una isla de las Islas Naranja, Zulín se despidió de Ash y los demás. Después de completar el desafío de la Alianza Naranja, Ash, Misty y Aogan todavía planean viajar a la isla Sisian las Islas Naranja, mientras que Sumu planea ir a la isla Floe. Floe Island es la cuarta isla entre las siete islas y la más pequeña. Floe Island es la ciudad natal de Canto Elite Four Loreley. Sumu fue a la isla Floe esta vez sólo para visitar a Loreley. Al mirar las figuras en retirada de las tres cenizas, Sumu siempre tuvo una premonición siniestra. El nombre Isla Sisia le resultaba muy familiar. Olvídalo, debería estar bien. Después de todo, acabamos de experimentar la época de Rayquaza. Incluso si ocurren otras dramas, no debería suceder tan rápido. Sumu ya no era irracional. Después de salir del aeropuerto, encontró un puerto y llamó a Lapras, luego tomó Lapras y se dirigió hacia la isla Floe. En el muelle de Floe Island, Loreley llevaba mucho tiempo esperando. Después de mirar a lo lejos y ver a Lapras y Sumu, Loreley sonrió desde el fondo de su corazón. En el momento en que Loreley vio a Lapras, Lapras también vio a Loreley parada en el muelle mirando hacia afuera. Después de reencontrarse después de una larga separación, Lapras ya no pudo reprimir la emoción en su corazón. Aceleró y nadó rápidamente hacia Loreley. ¿Cuánto tiempo sin verte, Loreley? Sumu se arremangó los pantalones y escurrió el agua del mar, luego miró impotente a Lapras, que estaba interactuando con su madre. Después de conocer a Loreley, Lapras estaba tan emocionado que olvidó que Sumu estaba boca arriba y aceleró tan rápido que arrojó a Sumu al mar. Al mirar a Sumu, que estaba todo mojado, Lapras se sintió un poco avergonzado. Sacó la lengua y bajó la cabeza tímidamente. Vayamos primero a mi casa. Dijo Loreley con una sonrisa. Bajo el liderazgo de Loreley, Sumu también llegó a la casa de Loreley. Era completamente diferente de lo que Sumu imaginaba. Sumu originalmente pensó que para una dama intelectual como Loreley, la casa de Joshua estaría decorada con el mismo estilo intelectual, pero resultó ser completamente diferente. La decoración de la casa de Loreley se basa en un lindo color rosa, y hay lindas muñecas colocadas en el sofá, la mesa, las sillas y otros lugares. Si Loreley no hubiera llevado personalmente a Sumu a la casa, Sumu habría pensado que estaba en el lugar equivocado. Sumu se dio la vuelta y miró al Loreley, sin decir nada, y entró a la casa obedientemente. El corazón de Loreley empezó a latir salvajemente, pero aún así fingió estar tranquila. Al ver que Sumu no hizo ninguna pregunta, Loreley suspiró aliviada. Al entrar a la habitación y mirar la habitación llena de muñecas, Loreley fingió estar sorprendida. Oh, las muñecas de mi sobrina están amontonadas por toda la habitación. Debo darle una lección la próxima vez que la vea. Los niños tiran juguetes. No es bueno. Niño, es normal. Para hacer la atmósfera menos incómoda, Sumu no tuvo más remedio que cooperar con Loreley en la actuación. Debido a que cayó al mar, todo su cuerpo quedó cubierto de agua de mar y se sentía pegajoso. Sumu se bañó en la casa de Loreley con el consentimiento de Loreley. Cuando Sumu salió de la ducha, Loreley estaba sentada distraída en el sofá viendo telenovelas. Un hombre y una mujer estaban solos en la misma habitación. Si no hablaban, la atmósfera sería demasiado incómoda, por lo que Sumu comenzó a tomar la iniciativa para encontrar temas. ¿La señorita Loreley ha decidido no ser más una élite? Después de escuchar hablar a Sumu, Loreley se sintió aliviada y comenzó a charlar con una sonrisa. No seas tan educado, solo llámame hermana Loreley. La posición élite forward es realmente agotadora y no es adecuada para una persona mayor como yo. Loreley le guiñó un ojo a Sumu y dijo en broma. Sumu se sorprendió cuando vio la mirada juguetona de Loreley por primera vez. Fingió estar tranquilo y elogió. Hermana Loreley, no brome. ¿Cuántos años tiene? Está en su juventud y hermosa edad. Ni siquiera parece tener 20 años. Ninguna mujer se resistiría a que le dijeran que era joven, y Loreley no fue la excepción. Sumu pudo ver que la sonrisa en el rostro de Loreley se hacía más brillante. Bajo el favor de Sumu, la relación entre los dos rápidamente se hizo más estrecha. Por cierto. Loreley recordó algo importante. Sumu, la nueva ronda del torneo de maestros comenzará a finales de este mes. Si quieres convertirte en los cuatro señores celestiales, ya puedes empezar a prepararte. ¿Muy pronto? Según las noticias anteriores de Sumu, el Masters comenzará después de la conferencia plata, pero ahora el tiempo ha avanzado. Bueno. Loreley asintió y dijo solemnemente. Los Rockets han vuelto a estar activos recientemente. Se acerca el chapoteo. Después de la discusión, Allianz decidió adelantar el tiempo del Masters y seleccionar a Elite Four lo antes posible. Después de escuchar las noticias sobre el equipo Rocket, Sumu ya no estaba tranquilo, Giovanni está planeando otra conspiración. Hey. Loreley suspiró. Nadie sabe lo que está pensando Giovanni. Aunque desprecia su comportamiento, de hecho es el mayor enemigo de la alianza. Está bien, no hablemos más de esto. ¿Quieres tener un duelo conmigo? Trátalo como un calentamiento antes del Masters. Kepi inició el tema. Ningún problema. Sumu también quería saber qué tan fuerte era Loreley, quién podía ir y venir con Du. ¿Estás listo? Loreley y Sumu están a ambos lados del campo de batalla. Después de recibir la confirmación de Sumu, que convocó a su primer Pokémon. Sal y ponte la ropa del rey. El Sandslash frente a mí se parece al Sandslash de Canto, pero el color es completamente diferente. El color principal del Sandslash ordinario es el amarillo claro, mientras que el Sandslash de Loreley se compone principalmente de azul claro y blanco. Sandslash en forma de Alola. Sumu dijo sorprendida. Loreley no esperaba que Sumu reconociera al Pokémon frente a ella de un vistazo. Levantó las gafas y dijo seriamente. Sí, lo conquiste no hace mucho. Hice un viaje especial a Alola para conquistar a este señor Chuanshan del Este. Para ser honesto, la región de Alola es realmente una tierra santa para los entrenadores de tipo hielo. Vi muchos Pokémon raros de tipo hielo allí. Si no tuviera suficiente tiempo, realmente quiero quedarme en la región de Alola por un tiempo. Mientras... Ojo de detective. Pokémon. Sandslash, forma Alola. Atributo. Hielo más acero. Fuerza. Élite de nivel medio. Potencial. Campeón. ¿Un Pokémon recién capturado? Sumu se dijo a sí misma. Entonces, ¿qué tal si lo usamos para tratar contigo? Sal, Absol. Al igual que Sandslash de Loreley, Absol también es un Pokémon que Sumu acaba de conquistar. Casualmente, la fuerza de Absol también es de nivel medio élite, por lo que es perfecto para que Absol sea el rival de Sandslash. Por favor dame flores, fue la primera vez que luchó codo a codo con Sumu. Absol también estaba muy emocionado. Tan pronto como llegó al campo de batalla, Absol saltó arriba y abajo. Parecía que no podía esperar para comenzar la batalla. Eres un pequeño muy enérgico, prepárate, entonces el juego está por comenzar. Choque del carámbaro de Sandslash. En la batalla, Loreley no tiene ninguna intención de reprimirse en absoluto, y es el movimiento asesino desde el principio. La energía del hielo se condensó en la cabeza de Absol. En poco tiempo, Icicle Spears apareció en la cabeza de Absol. Bajo el control de Sandslash, las Icicle Spears golpearon con fuerza a Absol en el suelo. 00 Absol, corte aéreo. Señalando la lanza de carámbaro en el aire, Sumu dio la orden con calma. Absol entendió rápidamente lo que quería decir Sumu. Agitó la guadaña sobre su cabeza y el viento circundante comenzó a responder al llamado de Absol. Se lanzaron palas de viento con el movimiento de Absol, desintegrando instantáneamente el ataque de Sandslash. No está mal. Loreley elogió. ¿Qué tal este movimiento? Sandslash Metal Clow. Sandslash en forma de alola también tiene tipo acero, lo que hace que sea más fácil usar habilidades de acero que normal Sandslash. Después de recibir las instrucciones de Loreley, Sandslash centró su energía en su pata derecha. La energía del acero cubrió completamente su pata derecha y el color metálico hizo que sus garras parecieran frías y aterradoras. Al ver a Sandslash acercarse cada vez más con sus garras, Sumu no se sorprendió sino que se llenó de alegría. Gritó. Buena suerte. Absol Slash. La hoz en la cabeza de Absol no es un adorno. Un corte con la hoz es suficiente para causar un daño fatal a cualquier Pokémon. Comparado con los ataques de largo alcance, el combate cuerpo a cuerpo es la especialidad de Absol. Los dos Pokémon se acercaban cada vez más. Al ver a Sandslash tan cerca, Absol se emocionó. Agitó su guadaña y golpeó con fuerza a Sandslash. Sandslash no se queda atrás al enfrentarse a la guadaña de Absol. Sandslash es un movimiento llamado Metal Clow. Entra Slash vs. Metal Clow. El fuego irradiaba y nadie podía hacer nada en este duelo. Sandslash se distanció, dijo Lorelei con calma. Tomar la iniciativa de atacar no logró obtener una ventaja y Lorelei estaba lista para cambiar de táctica. Sandslash, Ventisca. Como IC Elite, las habilidades de IC Type son la especialidad de Lorelei, y Lorelei comenzó a ponerse seria. Originalmente era un día soleado con un sol abrasador brillando intensamente, pero en un abrir y cerrar de ojos, la nieve comenzó a caer sobre el lugar. Al principio eran sólo semillas de nieve, pero después de un tiempo se convirtió en una tormenta de nieve rugiente. La abrumadora tormenta de nieve tiñó todo el lugar de blanco en un instante. Afortunadamente, Blizzard sólo cambió el lugar de la batalla y no causó demasiado daño a Absol. Snow comienza a minimizarse y Sumu se prepara para lanzar un contraataque. ¿Qué? 990! Exclamación de cierre. Sumu se frotó los ojos vigorosamente, pero aún así no encontró rastro de Sandslash. Resultó que Sandslash había desaparecido en la nieve en algún momento. La cara de Sumu se puso fea. De hecho, era difícil tratar con Lorelei. El movimiento asesino estaba originalmente escondido aquí. No es de extrañar que Blizzard de Sandslash sea tan débil. Resulta que el propósito de utilizar Blizzard es ocultar los rastros de Sandslash. Ha desrealmente difícil lidiar con el talentoso Sandslash de Shwedding. Dijo Sumu con dolor de cabeza. ¿Sandslash ha desaparecido ahora, qué vas a hacer ahora? Sumu. Lorelei tenía una sonrisa en su rostro, parecía estar segura de la victoria. Desaparecido. Sumu negó con la cabeza, Sandslash no desapareció, simplemente estaba escondido en la nieve. Simplemente quema toda la nieve para encontrar a Sandslash. Lorelei sonrió y no dijo nada. Si Sumu tuviera Pokémon de fuego en el campo, no sería difícil limpiar la nieve en el campo, pero Sumu actualmente está usando Absol, y Lorelei nunca ha oído que Absol tenga una manera de lidiar con la nieve. Sumu no explicó que normal Absol de hecho no podía lidiar con la nieve, pero Absol de Sumu no era normal. Armadura de vapor Absol. Armadura de vapor. Lorelei parecía confundida. Como entrenadora experta, esta era la primera vez que había oído hablar de tal habilidad. Ella no le ordenó a Sandslash que atacara. También quería ver qué medios tenía Sumu para encontrar a Sandslash. Después de recibir la instrucción, Absol comenzó a rugir. Durante el rugido, Absol sufrió cambios trascendentales. No supo cuando estaba cubierto por una armadura, una armadura hecha de vapor condensado. La armadura de vapor irradiaba altas temperaturas y, aunque estaba lo suficientemente lejos de Absol, Lorelei podía sentir el fuerte aumento de temperatura en el cuerpo de Absol. La situación no era buena. La temperatura en el lugar comenzó a subir lentamente en el momento en que apareció la armadura de vapor. Después de un tiempo, la temperatura subió a una temperatura suficiente para derretir el hielo y la nieve. Aunque no sabía cuáles eran las habilidades de Absol, Lorelei sabía que tenía que lanzar un ataque lo antes posible, de lo contrario todos sus planes anteriores serían en vano. Sandslash, bola espiral. Sandslash, que había estado escondido en la nieve durante mucho tiempo, lanzó su Kerpunch, sin darle tiempo a Absol para reaccionar. Hada afortunadamente, la armadura del cuerpo de Absol lo protegió de muchos daños. De lo contrario, la bola en espiral habría hecho sentir mejor a Absol. Aunque estaba un poco herido, valió la pena comparado con encontrar a Sandslash. Al ver reaparecer a Sandslash, Sumu apretó los puños, ya confiado en ganar. Absol, entra vapor. Entra vapor de repente. Otra habilidad de la que nunca había oído hablar. A Lorelei realmente le duele la cabeza ahora. Todas las habilidades utilizadas por Sumu son de las que nunca ha oído hablar. No sabe qué habilidades está usando rival, por lo que no puede lidiar con eso. Lorelei solo puede buscar estabilidad. Sandslash Arden. La defensa no tiene ningún efecto. La sonrisa en el rostro de Sumu se hizo más brillante. Con la armadura de Absol, Absol comenzó a emitir humo blanco. El vapor le dio un poder explosivo incomparable y comenzó a moverse. Absol corrió rápido, haciendo un sonido como el silbido de un tren, y todo el hielo y la nieve comenzaron a derretirse por donde iba. En el proceso de correr, Absol se volvió cada vez más rápido, más y más rápido, y ya no se podía ver con claridad. Antes de que Sandslash pudiera reaccionar, solo escuchó un rugido en sus oídos y fue derribado, el impacto inigualable, junto con la quema y tostación a alta temperatura, causó un daño inimaginable a Sandslash. Después de volar a una distancia desconocida, Sandslash se detuvo. Todavía salía humo negro de su cuerpo y había perdido por completo la capacidad de seguir luchando. Aplausos, un fuerte aplauso pasó a los oídos de Sumu. Después de que Sandslash fue derrotado, Loreley no estaba enojada. En cambio, elogió. El profesor Oat no juzgó mal a la persona. Cuando vino a preguntarme por Lapras, me prometió que usted es un mejor entrenador que él. Dijo Loreley mientras recuperaba a Sandslash, que había perdido su capacidad de luchar. Vamos, se acabó el tiempo de juego, pongámonos serios. La expresión de Loreley cambió, todas las sonrisas desaparecieron, solo había seriedad en su rostro y un escalofrío apremiante comenzó a emanar de su cuerpo. Sal, Lapras. Pokémon. Lapras. Atributo. Hielo más agua. Fuerza. Campeón de alto nivel. Potencial. Campeón. Trump card. Aparece la Trump card de Loreley. Sumu ahora finalmente entendió por qué Loreley preocupaba tanto a Du. La fuerza del campeón de alto nivel. Lapras ya no es más débil que la Dragonite de Dragonite. En términos de atributos, también suprime Dragonite. El tipo volador y el tipo dragón están todos restringidos por el tipo hielo. Frente a un rival así, realmente no hay nada de qué preocuparse. Buena idea. Es posible que Du pueda confiar en la flexibilidad de Dragonite para matar al lento 2-4 Lapras, pero ¿podrá el orgulloso Du aceptar tal victoria? No, es absolutamente imposible. Él es Du, el mejor entrenador en la historia de la familia Yulon. Nunca se permitirá ganar por esos medios. No hay diferencia entre un enfrentamiento frontal y buscar la muerte, y él no está dispuesto a utilizar otros medios para ganar. Esta es la razón por la cual Du, cuya fuerza es casi la misma que la de los campeones de otras regiones, solo puede clasificarse en Elite Four con los demás. Afortunadamente, Lorelei ha decidido dejar Elite Four, pero ¿es esto realmente algo bueno? Watari debe haberse sentido incómodo después de confiar en la concesión de Lorelei para ganar el asiento del campeonato. La carta Trump del campeón es la cima del campeonato, y Watanabe, Steven, Wayace y Kintia se encuentran entre los mejores en mi entorno. Sin más, ahora no es el momento de hablar de este tipo de cosas. Rival no es un personaje simple. Si estás distraído antes de la batalla, simplemente estás pidiendo la muerte. Sumu cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, había despejado los pensamientos que la distraían. Vuelve, Absol. El enemigo frente a él ya no es algo con lo que Absol pueda aliviar. Sal, Vangela. Esta no es la primera vez que Lorelei conoce a Vangela de Sumu. Lorelei estuvo allí durante las finales de la conferencia índigo Plateau. Lorelei se sorprendió al ver a Vandila nuevamente. En comparación con la conferencia índigo Plateau, en menos de dos meses, el impulso de Vandila ha cambiado mucho. Al mirar a Vangela frente a ella, Lorelei pareció ver al dragonite cruzar. Lorelei retiró la mirada y miró a Sumu. El chico frente a ella realmente la desconcertó. Sin embargo, aunque la fuerza de Vangela de Sumu ha mejorado rápidamente, Lorelei no tiene intención de rendirse. Debes saber que ella comenzó a enfrentar a Lorelei, quien pudo ir hacia arriba. Labras, danza de la lluvia. La elección de Lorelei hizo que Sumu 24 frunciera el ceño, era realmente un rival difícil de tratar. Es difícil para Underwater ejercer todo su poder bajo la arena bajo la lluvia. Las fuertes lluvias debilitarán enormemente a Vangela. Parece que Lorelei está bien preparada para la batalla de hoy. En Growl de Labras, las nupes comenzaron a acumularse en el cielo del campo de batalla. Probablemente porque le preocupaba que Sumu y Vangela arruinaran el clima lluvioso, Labras aceleró la liberación de sus habilidades. En un abrir y cerrar de ojos, la lluvia cayó a cántaros. Los estados de ánimo de los dos Pokémon contrastaban marcadamente bajo la fuerte lluvia. Labras, que tiene elementos tanto de agua como de hielo, mostró una expresión emocionada cuando fue regado por la lluvia, mientras que su rival Bandela frunció el ceño. Aunque la lluvia no causó daños a la bandera pero el cuerpo empapado la hacía sentir incómoda. Viento helado de Labras. La estrategia de combate de Lorelei es similar al uso anterior de Labras por parte de Sumu para enfrentar a Gary. Atacar a rival no es la primera opción. El objetivo es crear un entorno de batalla adecuado para Labras. Bajo el fuerte aguacero, todo el campo de batalla quedó cubierto de agua de lluvia. Cuando sopló el frío viento helado, todo el campo se condensó instantáneamente en menos de medio minuto, Lorelei ya había creado un campo de batalla perfecto para Labras. Vangela, lanza llamas. Naturalmente, Sumu no se limitó a observar cómo se desarrollaba la situación en la dirección que Lorelei esperaba, sino que intentó destruir el plan de Lorelei. Al ver a Vangela lanzar un ataque, Lorelei dijo con calma. No puedes dejar que destruyas el campo de batalla en el que trabajé tan duro para completar, Labras Hidropump. Lanza llamas era originalmente una habilidad en la que Vangela era bueno, pero colapsó después del contacto con la habilidad Hidropump de Labras. La expresión de Sumu no cambió y continuó dando instrucciones con calma. Vangela, espada de viento. Cuando llueve mucho, la arena no es una opción adecuada. Después de pesarlo, Sushu definitivamente usará el atributo de viento como método principal para esta batalla. La hoja de viento salió de la boca de Vangela, cortando cuidadosamente en pedazos la habilidad Hidropump. Aún no ha terminado, las palas restantes se dirigen con la brisa hacia Labras. Guardia. El siguiente es Surf. La pala de viento no rompió el escudo defensivo creado por Labras. Después de bloquear la pala de viento de Vangela, Labras rápidamente lanzó un contraataque. Una enorme ola que fue suficiente para cubrir todo el lugar apareció detrás de Labras, y las enormes olas produjeron un rugido aterrador. Al mirar las olas que alcanzaban el cielo frente a ella, Sumu también frunció el ceño. Loreley era igual que Loreley. Además de las habilidades en el hielo, su dominio de las habilidades en el agua no era inferior al de nadie más. No dejes que las olas te golpeen. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente a Sumu después de ver las olas. Vangile quita el abrigo a la bestia con cola y luego se produce la explosión del escape del viento. Frente al ataque total del Loreley, Sumu no se atrevió a contenerse. La capa de energía cubrió a Bandila con diez gianzon compuestos por personas capaces que agitaban el jabón detrás de Bandila. Bandila, que vestía un abrigo de bestia con cola, comenzó a ganar impulso, y Loreley al margen también se asustó cuando lo vio. Esta no es la primera vez, esta no es la primera vez que el Pokémon de Sumu ve habilidades extrañas. Sumu, ¿es por eso que tu Pokémon puede aumentar su fuerza tan rápidamente? Loreley pensó para sí misma. Con la bendición del abrigo energético, el cuerpo de Vangirá parece tener una energía inagotable. Por supuesto, esto es sólo la ilusión de Vangirá. Jigüey no está calificado para darle a Vangirá energía inagotable, pero aún es más que suficiente para hacer frente a la batalla. Vangirá abrió la boca y Atribute pudo trepar por el medio. Las olas se acercaban cada vez más a Vangirá. Justo cuando las olas estaban a punto de golpear Vangirá, Sumu habló. Ahora lanza. Junto con el rugido de Vangirá, una energía aterradora brotó de su boca. La energía concentrada del Atributo del Viento abrió un enorme agujero directamente en el centro de la ola. La meticulosa habilidad de Surf de Lapras fue desmantelada y Vangirá se paró en el hueco de las olas, rugiendo sin sentido. Bajo el efecto del pelaje de la bestia con cola, la energía en el cuerpo de Vangirá aumentó, permitiéndole encontrar un lugar para desahogarse primero. Después de desmantelar el Surf de Lapras, Vangirá no se detuvo. La energía del Atributo del Viento se condensó en sus manos y la energía del Atributo del Viento Violento se comprimió en una esfera en las manos de Vangirá. Este es el prototipo del Rasengan. Aunque se parece mucho al Rasengan, todavía existe una brecha entre este y el Rasengan en términos de técnica. Vangirá no usó el control para rotar la energía del Atributo del Viento, sino que simplemente la comprimió, pero aún así, su efecto es bastante aterrador. Al comprimir la energía del Atributo del Viento violento, no habrá desbordamiento de energía. El viento es la energía más difícil de controlar en este mundo. El viento desbordante, independientemente de la situación, cortó la mano derecha de Vangirá hasta dejar la manchada de sangre. Antes de lastimar al enemigo, lastimate a ti mismo primero. Afortunadamente, bajo el efecto del abrigo de bestia con cola, el poder de recuperación de Vangirá también se fortaleció y las cicatrices en sus manos comenzaron a sanar después de un tiempo. La energía se ha condensado y todo lo que hay que hacer ahora es dársela a Rival. Vangirá, Rasengan. Debido a que el viento era tan violento, Vangirá ya no podía controlar la bola de energía en su mano. Vangirá usó todas sus fuerzas para lanzar la bomba de tiempo que tenía en la mano. Sin más, ahora no es el momento de hablar de este tipo de cosas. Rival no es un personaje simple. Si estás distraído antes de la batalla, simplemente estás pidiendo la muerte. Sumu cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, había despejado los pensamientos que la distraían. Vuelve, Absol. El enemigo frente a él ya no es algo con lo que Absol pueda lidiar. Sal, Vangela. Esta no es la primera vez que Loreley conoce a Vangela de Sumu. Loreley estuvo allí durante las finales de la conferencia índigo Plateau. Loreley se sorprendió al ver a Vangela nuevamente. En comparación con la conferencia índigo Plateau, en menos de dos meses, el impulso de Vangela ha cambiado mucho. Al mirar a Vangela frente a ella, Loreley pareció ver al dragonite cruzar. Loreley retiró la mirada y miró a Sumu. El chico frente a ella realmente la desconcertó. Sin embargo, aunque la fuerza de Vangela de Sumu ha mejorado rápidamente, Loreley no tiene intención de rendirse. Debes saber que ella comenzó a enfrentar a Loreley, quien pudo ir hacia arriba. Lapras, danza de la lluvia. La elección de Loreley hizo que Sumu 24 frunciera el ceño, era realmente un rival difícil de tratar. Es difícil para Underwater ejercer todo su poder bajo la arena bajo la lluvia. Las fuertes lluvias debilitarán enormemente a Vangela. Parece que Loreley está bien preparada para la batalla de hoy. En Groul de Lapras, las nupes comenzaron a acumularse en el cielo del campo de batalla. Probablemente porque le preocupaba que Sumu y Vangira arruinaran el clima lluvioso, Lapras aceleró la liberación de sus habilidades. A en un abrir y cerrar de ojos, la lluvia cayó a cántaros. Los estados de ánimo de los dos Pokémon contrastaban marcadamente bajo la fuerte lluvia. Lapras, que tiene elementos tanto de agua como de hielo, mostró una expresión emocionada cuando fue regado por la lluvia, mientras que su rival bandera frunció el ceño. Aunque la lluvia no causó daños a la bandera pero el cuerpo empapado la hacía sentir incómoda. Viento helado de Lapras. La estrategia de combate de Loreley es similar al uso anterior de Lapras por parte de Sumu para enfrentar a Gary. Atacar a rival no es la primera opción. El objetivo es crear un entorno de batalla adecuado para Lapras. Bajo el fuerte aguacero, todo el campo de batalla quedó cubierto de agua de lluvia. Cuando sopló el frío viento helado, todo el campo se condensó instantáneamente en menos de medio minuto, Loreley ya había creado un campo de batalla perfecto para Lapras. Vangirá, lanza llamas. Naturalmente, Sumu no se limitó a observar cómo se desarrollaba la situación en la dirección que Loreley esperaba, sino que intentó destruir el plan de Loreley. Al ver a Vangirá lanzar un ataque, Loreley dijo con calma. No puedes dejar que destruyas el campo de batalla en el que trabajé tan duro para completar, Lapras hidropump. Lanza llamas era originalmente una habilidad en la que Vangirá era bueno, pero colapsó después del contacto con la habilidad hidropump de Lapras. La expresión de Sumu no cambió y continuó dando instrucciones con calma. Vangirá, espada de viento. Cuando llueve mucho, la arena no es una opción adecuada. Después de pesarlo, Sushu definitivamente usará el atributo de viento como método principal para esta batalla. La hoja de viento salió de la boca de Vangirá, cortando cuidadosamente en pedazos la habilidad hidropump. Aún no ha terminado, las palas restantes se dirigen con la brisa hacia Lapras. Guardia. El siguiente es Surf. Ad la pala de viento no rompió el escudo defensivo creado por Lapras. Después de bloquear la pala de viento de Vangirá, Lapras rápidamente lanzó un contraataque. Una enorme ola que fue suficiente para cubrir todo el lugar apareció detrás de Lapras, y las enormes olas produjeron un rugido aterrador. Al mirar las olas que alcanzaban el cielo frente a ella, Sumu también frunció el ceño. Lorelei era igual que Lorelei. Además de las habilidades en el hielo, su dominio de las habilidades en el agua no era inferior al de nadie más. No dejes que las olas te golpeen. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente a Sumu después de ver las olas. Vangir le quita el abrigo a la bestia con cola y luego se produce la explosión del escape del viento. Frente al ataque total de Lorelei, Sumu no se atrevió a contenerse. La capa de energía cubrió a Bandila con 10 gianzong compuestos por personas capaces que agitaban el jabón detrás de Bandila. Bandila, que vestía un abrigo de bestia con cola, comenzó a ganar impulso, y Lorelei al margen también se asustó cuando lo vio. Esta no es la primera vez, esta no es la primera vez que el Pokémon de Sumu ve habilidades extrañas. Sumu, ¿es por eso que tu Pokémon puede aumentar su fuerza tan rápidamente? Lorelei pensó para sí misma. Con la bendición del abrigo energético, el cuerpo de Bandila parece tener una energía inagotable. Por supuesto, esto es sólo la ilusión de Bandila. Jigui no está calificado para darle a Bandila energía inagotable, pero aún es más que suficiente para hacer frente a la batalla. Bandila abrió la boca y Atribute pudo trepar por el medio. Las olas se acercaban cada vez más a Bandila. Justo cuando las olas estaban a punto de golpear Bandila, Sumu habló. Ahora lanza. Junto con el rugido de Bandila, una energía aterradora brotó de su boca. Ad la energía concentrada del atributo del viento abrió un enorme agujero directamente en el centro de la ola. La meticulosa habilidad de Surf de Lapras fue desmantelada y Vangela se paró en el hueco de las olas, rugiendo sin sentido. Bajo el efecto del pelaje de la bestia con cola, la energía en el cuerpo de Vangirá aumentó, permitiéndole encontrar un lugar para desahogarse primero. Después de desmantelar el Surf de Lapras, Vangirá no se detuvo. La energía del atributo del viento se condensó en sus manos y la energía del atributo del viento violento se comprimió en una esfera en las manos de Bandila. Este es el prototipo del Rasengan. Aunque se parece mucho al Rasengan, todavía existe una brecha entre este y el Rasengan en términos de técnica. Vangirá no usó el control para rotar la energía del atributo del viento, sino que simplemente la comprimió, pero aún así, su efecto es bastante aterrador. Al comprimir la energía del atributo del viento violento, no habrá desbordamiento de energía. El viento es la energía más difícil de controlar en este mundo. El viento desbordante, independientemente de la situación, cortó la mano derecha de Vangila hasta dejar la manchada de sangre. Antes de lastimar al enemigo, lastimate a ti mismo primero. Afortunadamente, bajo el efecto del abrigo de bestia con cola, el poder de recuperación de Vangirá también se fortaleció y las cicatrices en sus manos comenzaron a sanar después de un tiempo. La energía se ha condensado y todo lo que hay que hacer ahora es dársela a rival. Vangirá, Rasengan. Debido a que el viento era tan violento, Vangila ya no podía controlar la bola de energía en su mano. Vangila usó todas sus fuerzas para lanzar la bomba de tiempo que tenía en la mano. Cuanto más cerca esté la bola de energía del atributo viento giratorio de ella, más podrá sentir Loreley la aterradora energía contenida en la bola. Loreley no se atrevió a descuidarse y gritó. Lapras levanta la pared de hielo y evita que avance. El rostro de Lapras se ha vuelto extremadamente frío. Escupe la luz extremadamente fría en su boca y las paredes de hielo se levantan donde el Rasengan avanza. Sin embargo, todo es en vano. Bajo la bola de energía del atributo del viento con un poderoso atributo de corte, la pared de hielo que Lapras trabajó duro para crear no es mucho más dura que el frágil vidrio. El Rasengan lleva el poder de la destrucción, rompiendo instantáneamente todas las paredes de hielo. La bola de energía que estaba a punto de explotar en cualquier momento ya estaba frente a ella, dejando poco tiempo para que Loreley considerara así y intentar defenderse o luchar hasta la muerte. Loreley pronto tuvo una opción. Aunque siempre se ha mostrado tranquila y madura, el corazón de Loreley no es menos apasionado que el de cualquier otra persona, y rápidamente tomó la decisión de tomar el gámbito final. Cascada de Lapras. Olas que eran varias veces más violentas que antes usando la habilidad surf aparecieron instantáneamente en la dirección de la Win Energy Ball. Las olas comenzaron a rugir, consumiendo constantemente la energía de la bola de energía, tratando de bloquearla. Pero Win Energy Ball usó su desempeño para decirle a Loreley que esto fue en vano. Bajo el impacto de las olas, la condición de competencia originalmente estable de la bola de energía comenzó a destruirse. Loreley vio de inmediato lo aterradora que era la energía del atributo del viento sin restricciones. La bola de energía explotó violentamente y de la bola de energía se emitieron innumerables palas de viento. Las olas que se tragaron el cielo y la tierra en un instante se dividieron directamente en innumerables pedazos pequeños. La pala de viento con forma de telaraña no tiene puntos ciegos ni defectos, lo que desespera a la gente. Lapras, guardia. Loreley todavía bajó la cabeza. La hoja de viento salvaje frente a ella ya no era algo a lo que pudiera resistir. Ella optó por evitar el borde temporalmente. La habilidad de guardián protegió a Loreley y Lapras dentro del escudo protector. Debido a que la energía no estaba concentrada en un punto, el guardián luchó por sobrevivir a la pala de viento. Cuando la violenta hoja de viento se disipó por completo, el campo de batalla ya estaba hecho un desastre. Todos los edificios circundantes fueron cortados en pedazos al azar, lo que hizo que la gente sintiera frío. Sumu tampoco esperaba que el Rasengan, que aún no era una versión completa, pudiera causar tal poder destructivo. Ahora no estaba menos sorprendido que Loreley, pero, naturalmente, no podía demostrarlo. En la superficie, Sumu todavía parece tener todo bajo control. La pelea termina aquí. Tilde Loreley detuvo la pelea. El poder destructivo de Vahela superó sus expectativas. Si la batalla continuaba, no sería un combate sino una pelea de vida o muerte, por lo que Loreley detuvo decisivamente la batalla. Sí. Sumu asintió y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Loreley. Es un empate. No. Loreley negó con la cabeza y sonrió amargamente. Tú ganas. Lapras lo ha hecho todo, pero Vangila todavía tiene reservas. Si la batalla continúa, Loreley no tiene posibilidades de ganar. Como se puede esperar el resultado, Loreley admitió la derrota. Los isleños cercanos ya habían llegado cerca del campo de batalla. La batalla entre los dos fue tan fuerte que atrajo a todos los isleños cercanos hasta la cintura. ¿Qué pasó aquí? Muchos isleños ya estaban confundidos. Al mirar el desordenado campo de batalla, no podían imaginar lo que sucedió aquí. Está bien, regresemos primero. Al final, Loreley confió en su apelación en Flo e Island para lograr que todos abandonaran el lugar obedientemente. Todos los isleños no se olvidaron de echar un vistazo a Sumu cuando se fueron. No son idiotas. Los entrenadores que pueden luchar contra Loreley son personas todopoderosas. Cuando veas a una persona así, debes recordarla en tu corazón. Vangira intenta controlar la energía y hacerla girar. Ha pasado más de una semana desde la batalla entre Sumu y Loreley. Después de la batalla con Loreley, Sumu también se dio cuenta del horror del Rasengan. Recientemente, él y Vangira han estado intentando dominar el verdadero Rasengan. Después de un período de práctica, Vangira ahora tiene una buena idea. En este momento, Vangira sostiene una bola de viento compuesta de energía del atributo viento. En comparación con la bola de viento utilizada cuando se lucha contra Loreley, la apariencia de esta bola de viento parece mucho más estable, pero su poder destructivo no es mayor que antes. ¿Qué tan mal? Vangira intentó convertir la Energibol en la forma de un shuriken, lo que sería más beneficioso para Flynn y también maximizaría las características cortantes del atributo viento. Liberación de viento. Shuriken en espiral. Una vez que domines Wind Release, espiral shuriken Vangira, el poder destructivo se elevará a un extremo aterrador. Vangira, que ha absorbido la losa de arenisca, ya es lo suficientemente fuerte, pero la capacidad de controlar la arena es más adecuada. Controlar el campo en lugar de romper la situación, por lo que Vangira siempre ha carecido de métodos de ataque poderosos. Ahora que todos los problemas han sido resueltos, ¿quién más puede igualar el poder destructivo del viento? El escape del viento derivado del atributo del viento. El shuriken en espiral ha aumentado el poder destructivo al extremo. Ahora, cuando me encuentro con Rayquaza, Rayquaza se atreve a volver a darle la espalda a Vangira, dejándole más que unas pocas heridas. Durante el entrenamiento especial entre Sumu y Vangira, Lorelei había estado observando desde el margen y también quedó impresionada por la aguda visión del profesor Oak. De hecho, Sumu es un genio que aparece sólo una vez en un siglo. Sería extraño que alguien que tiene talento, ideas y trabajo duro no pudiera triunfar. Si hay un personaje como este en el próximo Elite Four, Ur, Watanabe tendrá otro dolor de cabeza. Pensando en esto, Lorelei se rió maliciosamente. ¿Qué, de Zao de qué te ríes? Preguntó Sumu con curiosidad. Sumu se lleva bien con Lorelei desde hace un tiempo y la relación entre los dos también se ha vuelto más estrecha. Sumu ya no llama a Lorelei con el título de señorita como antes, sino que elige llamarla por su nombre. Lorelei, naturalmente, no le diría a Sumu sus pensamientos internos. Ella sonrió juguetonamente y dijo. Es un secreto. La postura juguetona y linda de una dama madura fue realmente difícil de resistir, y el corazón de Sumu comenzó a latir rápido. Para ser honesto, la figura de Lorelei realmente no es la que debería ser. Es esbelta y elegante, grande en lugares que deberían ser grandes y delgada en lugares que deberían serlo. Además, Lorelei todavía lleva traje de baño en este momento, Sumu realmente no puede controlarlo. Sumu se dio la vuelta, sin atreverse a mirar de nuevo, por miedo a cometer un error frente a Lorelei. Al mirar a Sumu, que quería ver pero no se atrevía a mirar más, Lorelei sonrió en secreto en su corazón. Efectivamente, todavía es un niño. Gilruta es un hombre rico de la región de Canto y coleccionista de Pokémon. Su pasatiempo es coleccionar todo tipo de Pokémon raros y convertirlos en su propia colección. La colección de Gilruta incluye Pokémon de diferentes colores, Pokémon mutados e incluso Pokémon legendarios. A medida que aumenta la colección, las ambiciones de Gilruta también comienzan a expandirse, y ahora ni siquiera los Pokémon legendarios de normal ya pueden tentarla. Ahora su objetivo es Lugía, el dios del mar, un Pokémon legendario que es más misterioso y poderoso que los legendarios tres pájaros sagrados. Para capturar al legendario Lugía para tu propia colección. Gilruta pasó casi un año preparándose. Con la riqueza de un país rico, Gilruta construyó esta nave espacial hecha con la última tecnología del mundo Pokémon. Con su existencia, ningún Pokémon puede siquiera pensar en ello. Escapa de sus garras. El barco navega por el cielo de las Islas Naranja. Una asistente que sostenía un cuaderno en la nave espacial informó a Gilruta, que estaba sentado en el trono. Señor Gil, 950 Eruta, la nave espacial se ha fijado en esas tres islas. Entre ellas, la respuesta energética de Ize Island es la más obvia. Sugiero que comencemos nuestro plan de captura desde Articuno. Gilruta y todavía confiaba en su asistente, asintió y aceptó la sugerencia del asistente. Gilruta sacó una pieza de ajedrez suspendida en el aire, la colocó en la isla de hielo y se burló. Articuno, es una bonita obra de arte, comencemos con el llamado Dios del hielo. Isla Sisia. La nueva santa de la celebración, Flórula, está llevando a los residentes de la isla a celebrar la ceremonia anual. En el banquete, Misty mordió enojada una manzana que estaba sobre la mesa. No le gustaba en absoluto la bruja que tenía delante. Primero, usaron una especie de beso de bienvenida para seducir a Ash, y ahora le piden a Ash que complete algún desafío de celebración, Cefi. Es muy molesto. Mirando a la lívida Misty, y luego al confundido Ash, Shiaogan sacudió la cabeza con impotencia. Retumbar. De repente hubo un rayo caído del cielo y las corrientes de aire en la isla Sisia comenzaron a inquietarse. En el cielo de la isla se han acumulado nupes oscuras, el viento ha comenzado a aullar y las olas han rugido. Flora originalmente quería persuadir a Ash para que fuera a la misión mañana, pero Ash se negó. El trabajo de hoy está terminado hoy, este es mi lema, Pikachu, vamos. Sumu en Floyd Island miró a lo lejos, sentiéndose un poco incómodo. Se estaba formando una tormenta en el océano distante. El cielo estaba oscuro, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Sumu no era la única que se sentía mal, Lorelei también. Sumu, vayamos juntos a las Islas Naranja. Siempre siento que algo va a pasar. Lorelei dijo con una mirada preocupada. Vamos. Sumu también tenía esta intención. Sueltó a la pras, montó sobre la pras y se dirigió hacia el centro de la tormenta. Hice Island's ski, un barco volando entre las nubes. Dentro de la nave espacial, en una jaula que parece una jaula de pájaros normal, un Pokémon con plumas de color azul y hielo lucha en la jaula. Sin embargo, todo es en vano. Incluso Articuno, conocido como el dios del hielo, se muestra impotente ante una jaula hecha con la tecnología humana más avanzada. Al mirar a Articumo de Struggle en la prisión, Gilru se sintió extremadamente feliz. Entonces, ¿qué pasa con el llamado dios del hielo? Todavía no tiene poder para resistir frente a las armas tecnológicas en las que gastó enormes sumas de dinero para construir. El dios del hielo ha sido capturado, y ahora solo quedan Moltres, el dios del fuego, Zabdos, el dios del trueno, y lo más preciado, Lugia, el dios del mar. Gilruta está ansiosa por capturar los Pokémon legendarios restantes y luego invita a celebridades de todos los ámbitos de la vida a ver su colección. Gilruta abrió los brazos inconscientemente y empezó a reír a carcajadas. El dispositivo de comunicación de Lorelei durante el viaje había explotado. Luego de detectar lo sucedido en la isla de hielo, el personal del Centro Meteorológico de las Islas Naranja informó inmediatamente la noticia a Lorelei, quien estaba más cerca de las Islas Naranja. Señorita Lorelei, se ha encontrado la causa del dramático cambio en el clima. Se debe a una anomalía en las corrientes marinas profundas. Solo los cambios en las corrientes oceánicas profundas pueden causar cambios tan importantes en las condiciones climáticas. En cuanto al cambio en las corrientes oceánicas profundas, el Articuno en la isla de hielo perdió su rastro, provocando la destrucción de la conservación de energía que originalmente mantenía las Islas Naranja. Articuno perdió la pista. Lorelei ya no podía calmarse. Los tres pájaros sagrados de las Islas Naranja son diferentes de los tres pájaros sagrados ordinarios. Son responsables de mantener la estabilidad de las Islas Naranja y su fuerza va mucho más allá de la de los Pokémon legendarios ordinarios. Lorelei realmente nunca pensó que algún día Articuno desaparecería. Las Islas Naranja y Articuno desaparecieron, y se colocó mucha información frente a Sumu. Sumu comprendió de inmediato lo que sucedió. La explosión de Lugía. La desaparición de Articuno es solo el comienzo. Moltres y Zablos también desaparecerán a continuación. Al final, los tres pájaros sagrados protagonizarán una pelea que conmocionará al mundo, e incluso Lugía, el sonido del mar, se unirá a la diversión. Como espectador, definitivamente es una bendición en la vida poder ver un enfrentamiento tan maravilloso. Pero Sumu ahora participa en el incidente. Si tuviera una opción, nunca querría que la pelea de los tres pájaros sagrados ocurriera frente a sus ojos. Lo que hay que hacer ahora es liberar a Articuno antes de que los tres pájaros santos se encuentren, para que el asunto se solucione perfectamente. Sumu estaba a punto de decir algo cuando Loreley colgó el teléfono con una expresión sombría. Vamos a la Isla del Fuego. ¿Isla de Fuego? Las últimas noticias de Orange Alliance, Zablos en Lignengisland también han perdido su rastro, y también detectaron rastros de una nave espacial en el cielo de Lignengisland. No puedes equivocarte ahora, la trama de la explosión de Lugía está por llegar. Si atrapó al tipo que se atreve a atacar a los tres pájaros sagrados, definitivamente no lo dejaré ir. Loreley dijo con los dientes apretados. En el antiguo mito de las Islas Naranja, una vez que se rompe el equilibrio de los tres pájaros sagrados, se producirá un desequilibrio en todo el clima, lo que conducirá a la destrucción del mundo entero. De hecho, la leyenda es exagerada. Sólo tres pájaros sagrados con nombres de dioses tienen la capacidad de destruir el mundo. ¿Zumu realmente no lo cree? Hay tantos seres legendarios en este planeta y se dice que Oen es significativamente más alto que los tres pájaros sagrados. La batalla entre Grudón y Kyogre no puede destruir el mundo, y mucho menos los tres pájaros sagrados. Según la estimación de Zumu, si se rompe el equilibrio de los tres pájaros sagrados, sólo afectará a las Islas Naranja y algunas islas cercanas. Un incidente así está dentro del alcance de toda la alianza índigo. Esto es lo que Gilruta se atreve a hacer. El motivo de la acción. En cuanto a Rajesumu de Lorelei, también puede entender que a los ojos de Gilruta, capturar los tres pájaros sagrados es sólo un golpe destructivo para las Islas Naranja. De todos modos, él no es de las Islas Naranja y no le importa la vida o la muerte de las Islas Naranja. Pero Lorelei es diferente. Aunque Lorelei no es de las Islas Naranja, es aborigen de las Islas Sebi, cerca de las Islas Naranja. Ize Island, donde nació, está a sólo unos cientos de millas de las Islas Naranja. Si algo le sucede a las Islas Naranja, ¿cómo puede esconderse allí la isla Floe, la ciudad natal de Lorelei? Por lo tanto, para proteger su ciudad natal, Lorelei debe arrestar al autor intelectual. Isla de Fuego. Moltres, que originalmente se encontraba en estado de competencia en estado de coma, sintió que se había roto el equilibrio natural. El poder helado que representa a Articuno y el poder del rayo controlado por Zardo se están disipando lentamente. Cuando Moltres sintió que el equilibrio se había roto, su primera reacción no fue preocupación, sino emoción. Por fin ha llegado el momento de que Moltres unifique las Islas Naranjas. Moltres, Articuno y Zardo siempre han mantenido el equilibrio de la naturaleza, no porque los tres estén preocupados por la seguridad de las Islas Naranja. La verdadera razón es que ninguno de los tres pájaros sagrados puede hacerle nada al otro. Para evitar peleas sin sentido, los tres pájaros sagrados destruirán las Islas Naranja. Dividido en tres partes. Por favor dame flores, no ofenden al río. Pero todo ha cambiado ahora. Faltan Articuno y Zablos. Podrá controlar todas las Islas Naranja sin ningún esfuerzo. Mientras controle todas las Islas Naranja y absorba el poder de toda la isla, seguramente irá un paso más allá. Bajo el poder de Captivate, Moltres ha olvidado todo. Comenzó a expandir su territorio sin sentido y todo lo que hizo se convirtió en un mar de fuego. Inumerables criaturas fueron enterradas en el mar de fuego. Moltres parecía frío. Algunas cosas deben sacrificarse por la fuerza. Antes de que Moltres pudiera seguir expandiendo su territorio, ocurrió un accidente. Ash y otros en la nave espacial hicieron todo lo posible para destruir la aeronave y rescataron a Articuno y Zablos de la aeronave. Esto fue realmente emocionante. Los dos pájaros divinos que escaparon de la aeronave vieron destruido su único rastro de cordura cuando vieron a Moltres causando estragos en su territorio. Moltres, Zablos y Articuno flotan en el cielo de una isla desconocida. La competencia por el territorio les hace atacarse unos a otros desesperadamente. Esta vez la batalla ya no es sólo una prueba como antes, esta vez es una lucha a muerte. Los tres pájaros sagrados liberaron toda su energía en un intento de destruirse entre sí. Han descubierto que mientras maten a rival, podrán dominar las Islas Naranja. Cautivados por el poder supremo, los tres pájaros sagrados han perdido completamente la cabeza. Después de escapar finalmente de la aeronave, Ash y los demás quedaron completamente atónitos cuando vieron a los tres Pokémon legendarios rugiendo en elevándose en el cielo. En ese momento, en la oscuridad elevándose en el cielo, un helicóptero marcado con el lobo naranja de la alianza se dirigía al lugar peligroso. Una periodista que acababa de crecer vio a los tres pájaros sagrados peleando frente a ella a través del cristal. Estaba emocionada y nerviosa. Respirando, se calmó y comenzó a transmitir en vivo a la audiencia frente al televisor. Hola a todos, soy la reportera AMI de la estación de televisión Orange. El clima en todo el mundo está actualmente al borde de la anormalidad. Especialmente en las Islas Orange, que han sido invadidas por la lluvia del huracán y la tormenta de nieve 537, el clima ha desaparecido por completo. Anormal. Para comprender la causa del cambio, llegamos al lugar que probablemente causaría todos estos cambios. Una isla sin nombre cerca de la Isla Sisia. Miremos por la ventana. Tal como puede ver la audiencia frente al televisor, Mothres, Articuno y Zabdos, los tres pájaros santos venerados como los santos patrones de las Islas Naranja, están peleando juntos por alguna razón desconocida. Dios mío. Da demasiado miedo. Nuestro helicóptero todavía está lejos del centro de la batalla, pero las consecuencias de la batalla todavía hacen que el helicóptero se balancee. Du vestía una capa roja y estaba parada frente al televisor. Después de ver la batalla entre los tres pájaros sagrados, Du frunció el ceño, se dio la vuelta y salió de la oficina. Por lo tanto, las Islas Naranja no están dentro de la jurisdicción de la meseta índigo de nombre, pero Du, que tiene sentido de la justicia, todavía no puede ver sufrir a la gente de las Islas Naranja. Convocó a Dragonite y rápidamente se dirigió hacia las Islas Naranja. Región de Oyen, Gimnasios o Autópolis. Steven y Wayace miraron a Vivi por la ventana, escuchando las noticias en la televisión, con expresiones solemnes. Espero que este caos pueda calmarse lo antes posible. Sumo está ahora en las Islas Naranja. Debería haberse apresurado allí. No te preocupes, no pasará nada. Wayace lo consoló. Oye, ahora no es el momento para que nos preocupemos por otras personas. Están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor. La flota de lava y la flota de agua se están volviendo cada vez más activas. Todo en ahora es un desastre. Steven dijo con dolor de cabeza. Mirando a su amigo con un terrible dolor de cabeza frente a él, Wayace sólo pudo suspirar suavemente. Esta es Sumo. Quintia, que estaba viendo la transmisión en vivo desde su casa, se sorprendió cuando vio una figura parpadeando afuera del helicóptero. Quintia sospechaba que algo andaba mal con sus ojos. Ella se frotó los ojos. En ese momento, Gastrodon a su lado también le gritó emocionado al televisor. Sólo entonces Quintia se dio cuenta de que no lo había visto mal. Además de los espectadores que veían las noticias en casa, la reportera de la estación de televisión AMI también notó la figura fuera de la ventana y rápidamente le indicó al fotógrafo que le apuntara con la cámara. Bajo el disparo de la cámara de alta definición, todos los que estaban frente al televisor finalmente vieron claramente la figura no muy lejos. Era un niño de unos 18 años. La ropa normal del niño no combinaba con su hermosa apariencia. El niño montaba un Pokémon similar a Charizard, pero ligeramente diferente. En ese momento, el joven frunció el ceño y parecía estar pensando en algo. AMI estaba a punto de decir algo cuando el chico empezó a moverse. El joven que montaba la extraña bestia corrió hacia el campo de batalla sin dudarlo. Al mirar la espalda del joven que se alejaba, todo el público se dio cuenta de lo que el joven quería hacer, en ese momento, el público contuvo la respiración, sus corazones estaban agitados y la atención de todos se centró en el joven. El niño a los ojos de todos es Sumu, y el Pokémon que monta es, naturalmente, Charizardi. Cuanto más se acercaba al campo de batalla, más feo se volvía el rostro de Sumu. Los tres pájaros sagrados frente a él son considerados los santos patrones de las Islas Naranjas sin ningún motivo. En términos de efectividad de combate individual en una sola ronda, los tres pájaros sagrados no son peores que el Rayquaza que Sumu encontró antes. Incluso si hay un hueco, es visible a simple vista. Al enfrentarse a tres Pokémon legendarios que eran irracionales y cayeron en una condición de competencia violenta, Sumu también se sintió preocupado. Mientras Sumu todavía estaba pensando en cómo intervenir en la batalla, una luz fría se precipitó hacia él. La luz cristalina está cubierta de aire frío y parece poder congelar todo directamente. Los espectadores 2-0 frente al televisor también notaron la luz helada corriendo hacia Sumu y gritaron que tuvieran cuidado frente al televisor. Sumu, que estaba lejos en las Islas Naranja, parecía haber escuchado realmente los gritos de la audiencia frente al televisor. Dio unas palmaditas en los cuernos de dragón de Charizardi debajo de él y una llama brotó de la boca de Charizardi. Bajo las llamas abrasadoras, la luz helada comenzó a desintegrarse rápidamente. La luz azul helada se convirtió en vapor de agua y desapareció en el cielo bajo el calor de las llamas. Al ver a Sumu escapar con éxito del peligro, la audiencia frente al televisor finalmente se soltó y dio un gran suspiro de alivio. Sumu, déjame el pájaro congelado y podrás encontrar una manera de detener a Moltres y Zabdos. La voz de Loreley salió de debajo de Sumu. Loreley realmente lo admiraba y le entregó a Moltres y Zabdos. ¿Qué clase de confianza es esta? Sumu estaba tan conmovida que casi lloró. La situación era urgente, por lo que Sumu no tuvo más remedio que responder. Respirando profundamente, Sumu mostró una expresión decidida. Sal, Benji. Vamos, Deoxys. Ante la llamada de Sumu, las dos cartas Trump en su mano aparecieron en el borde del campo de batalla. La arena arrastra suavemente a Vangila, ayudándola a flotar en el aire. Deoxys transforma las células de su espalda en Dual Wing Beat, ayudándolo a volar en el aire. No hubo tiempo para discutir tácticas. Sushian simplemente asignó tareas a Vangela y Deoxys y corrió al campo de batalla. Deoxys, pulso oscuro. Van 24 Gila, Shuriken de arena. Transformado en una forma veloz, Deoxys corrió hacia Moltres en un abrir y cerrar de ojos, y las ondas de luz de Black fueron emitidas desde el centro de su pecho. La batalla fue interrumpida y Moltres también era bastante poderoso. Después de agitar sus alas para liberarse de Dark Pulse, Moltres apuntó con un lanzallamas a la cara de Deoxys. Contrariamente a las expectativas de Moltres, Flametrover no quemó a Deoxys que se atrevió a atacarlo hasta convertirlo en cenizas, sino que se detuvo frente a Deoxys. Psíquico. Moltres aún no sabía qué estaba pasando, pero los espectadores frente al televisor ya habían adivinado por qué las llamas se detenerían. Cuando las llamas cesaron, fue sólo el comienzo. Deoxys abrió las manos y las llamas repentinamente cambiaron de posición debajo de su boca y corrieron hacia Moltres. Sin ninguna precaución, Moltres fue golpeado directamente en la cara por Flametrover. Moltres estaba realmente enojado ahora. El daño físico del lanzallamas no fue grave, pero fue un gran insulto. Usando su propio lanzallamas para lidiar con eso, Rival obviamente no lo tomó en serio. Agitando Dualwing Beat, llamas más intensas salieron de la boca de Moltres. Speed Up, Zabdos y Articuno ya no eran las primeras opciones de ataque de Moltres. Ahora sólo quería matar al Pokémon de aspecto extraño que tenía delante. Moltres ahuyentó a Deoxys, Articuno también fue atraído fuera del campo de batalla por Loreley, y ahora sólo Zabdos sigue flotando en el cielo de la isla. Esta es una buena oportunidad para Sunu, una buena oportunidad para derrotar a los tres pájaros sagrados uno por uno. Todo depende de ti, Flora. Ash y otros depositaron todo su último amor en Flora. La batalla que tienen delante no es algo en lo que puedan participar. Todo lo que pueden hacer es creer en la leyenda e intentar convocar a Lugía a través de la flauta de Poseidón. En opinión de Ash y otros, sólo el legendario dios del mar Lugía puede sofocar la furia de los tres pájaros sagrados. Bajo las fuertes nevadas, la superficie del mar cercano estaba congelada. Fúrula, vestida con un disfraz de bruja, pisó el hielo y sacó la flauta de Poseidón con una mirada piadosa, con la intención de convocar a Lugía con la canción de Lugía. Voy a comenzar. Flora respirando y tocó la flauta. Sonó la flauta melodiosa y los Pokémon salvajes cercanos también se sintieron atraídos por la flauta de Fúrula. El Sand Shuriken aceleró hacia Zabdos bajo el control de Vangirá. El enemigo no muy lejos, Zabdos, ya lo había notado. No los había atacado debido a las restricciones de Moltres y Articuno, pero rival inesperadamente lo atacó primero, lo que hizo que el irascible Zabdos fuera insoportable. Voltestrick descendió del cielo y directamente rompió en pedazos el Sand Shuriken. Aún no ha terminado, la ofensiva de Zabdos acaba de comenzar. Bajo su control, las nubes de tormenta se acumularon en el cielo de Vangirá, y el trueno ya estaba rodando en las nubes, esperando que los insectos se dirigieran al cielo de Vangirá y cayeran a cántaros. Charizardi, parece que ambos estamos subestimados. Sumu incluso bromeó con Charizardi durante la crisis. El objetivo principal de Zabdos es Vangirá y no tiene intención de atacar a Sumu y Charizardi. Como dijo Sumu, él y Charizardi fueron subestimados. ¿Ser subestimado? Charizardi, que tiene mal genio, no podría soportar tal agravio. Abre el Dual Wing Beat y aletea salvajemente. La tormenta reúne palas de viento del Dual Wing Beat de Charizardi y se lanza hacia Zabdos mientras Charizard aletea. Las palas de viento de todo el cielo silbaban hacia él. Zabdos frunció el ceño con fuerza. Originalmente quería dejar que las otras dos personas fueran primero, pero no esperaba que la otra parte ofreciera un brindis en lugar de una bebida de penalización. En este caso, se ocuparía primero de estas dos hormigas. Zabdos se volvió hacia Charizardi y Sumu y lanzó un grito amenazador.